Gracias, doctora Malva, por la presentación. Muy buenos días, tengan todos ustedes en el Auditorio Azul. Muy buenas tardes en cualquier parte del mundo. Veo que ya tenemos audiencia de España y Costa de Marte. Sean muy bienvenidos a este segundo día del Simposio Internacional de Economía Circular. Para abrir este bloque de conferencias, vamos a iniciar con la doctora Isareli Rocillo Pantoja, a quien tengo el gusto de presentarles su trayectoria. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, abogada litigante e investigadora en materia de derechos humanos y medio ambiente. En su trayectoria destaca la elaboración de 20 legislaciones locales para el Estado mexicano y tres internacionales. Así como su incidencia en la elaboración de diversos planes y programas en materia ambiental. Ha trabajado para diversos organismos internacionales, autoridades internacionales y nacionales, entre los que destacan Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia de Cooperación Alemania-GIS, Agencia de Cooperación Japonesa-GICA, Ministerio de Medio Ambiente del Perú, República Dominicana-Semarnat, Cámara de Diputados en México, gobiernos locales, entre otros. Debido a su trayectoria en materia ambiental, ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan el nombramiento honorífico como integrante del Comité Mundial sobre Desarrollo Sostenible de la organización fundada por el Premio Nobel de la Paz Rajenda Kumar Pachahual. Fue galardonada con la presea Ignacio Ruiz Calado, distinción otorgada a queretanos distinguidos en el año 2019 por el H Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México y coordinadora nacional del Plan Nacional de Residuos Marinos y Contaminación Plástica. Además, es autora de varios libros y artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y el día de hoy nos acompañen. Demos un aplauso, por favor. Muy buenos días a todos. Agradezco la amable invitación que se me ha realizado a través de la maestra Guadalupe Hernández Alegre, una gran líder de este colegio de posgraduados, que está haciendo posible este simposium internacional de economía circular. También saludo a todos los colegas que se encuentran conectados a distancia del Perú y también de otros países como Colombia. Estoy viendo aquí en el chat también a personas de otras entidades federativas que hoy nos acompañan. Así que agradezco mucho su presencia. El día de hoy, mi presentación tiende a hablar sobre los indicadores de circularidad del marco jurídico mexicano en las legislaciones de residuos en México. Quiero señalar que los indicadores de circularidad son un elemento muy importante y fundamental en la medición en transición a la economía circular. Los indicadores nos permiten, entre otras cosas, medir estadísticamente en una comunidad que quiere impulsar la generación cero residuos, la cooperación entre las partes interesadas, así como también el seguimiento de cada uno de los elementos que pueden impulsar la economía circular en nuestro país. Específicamente, las leyes de residuos en las entidades federativas y circularidad que vamos a enunciar el día de hoy. ¿Podríamos darle pauta a la presentación de mi material? ¿O lo puedo hacer yo? ¿O lo puedo hacer yo? ¿En sistemas me podrían indicar si ustedes presentan o lo puedo hacer yo? Bueno, voy a continuar en lo que pone en mi presentación. Ah, ok. Muy bien. Entonces, primeramente quiero mostrar con todos ustedes la importancia de esta evolución conceptual que hoy habla de un cambio de modelo económico y que México ya ha venido trabajando desde hace muchos años respecto a la economía en el país. Primeramente, como se ha mencionado con anterioridad en las presentaciones que han realizado mis colegas, la economía circular es un cambio de modelo económico. Y si bien es cierto, no es gestión integral de residuos, sí es importante señalar que es desde los residuos en los cuales se empieza a gestar este modelo económico. Por lo tanto, es importante nosotros reconocer que el modelo de economía circular nos lleva a ser más eficientes, pero además a también proteger los derechos humanos de las personas. Entonces, en este contexto, México ha estado en tránsito también en una economía circular junto con otros países como la Unión Europea o como también en América Latina, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, han generado evidencias sobre el tránsito en una economía circular. Y las teorías y enfoques que nos llevan a este cambio de modelo económico es pasar del principio de la cuna a la tumba al principio de la cuna a la cuna. Específicamente, la normatividad dio pauta a que las primeras directivas de sector de la Unión Europea, así como el impulso del Acuerdo Internacional de Basilea, empezaron a evidenciar que tenemos un gran desperdicio de recursos naturales y de agotamiento de recursos finitos que evidenciaron a través del incremento de residuos por la generación per cápita por habitante. En estas tres primeras líneas del tiempo en color gris que se muestran en la pantalla, podemos ver la evolución que empezó a gestarse desde 1970 y que ha tomado un gran auge hasta nuestros días. Las teorías y enfoques fueron avanzando y fue así como llegamos a la economía del desempeño, en donde se empezó a medir específicamente la eficiencia del gasto en las industrias, pero también en el sector público. Y es así como las directivas de la Unión Europea empezaron a impulsarse a través del marco jurídico en materia de residuos y las resoluciones del Tribunal Europeo, en donde se evidenció la necesidad de cambiar a una Europa más eficiente por el uso de sus recursos. Paralelamente, el impulso de la Agenda 21, el Tratado de Libre Comercio, la incorporación de los países a la OCDE, así como el impulso del Tratado Internacional de Estocolmo y Rotterdam, dieron como pauta la evidencia sobre una necesidad de tener nuevas estrategias con indicadores que disminuyeran la generación de residuos, incrementaran su reciclaje con un enfoque también de disminución al cambio climático por los gases con efecto invernadero. Mientras esto sucedía, en las dos últimas líneas del tiempo, podemos ver que nuestro país pasó de legislaciones de saneamiento desde 1970 hasta la LEGEPA en un enfoque de concurrencia en los tres ámbitos del gobierno, hasta la protección del derecho humano a un ambiente sano, y el impulso de la primera ley en el país con indicadores de circularidad como la LEGPEGIR. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como en la Unión Europea con la nueva Directiva Marco de Residuos, son los antecedentes que hacen evidente que estamos siendo no eficientes con el aprovechamiento de los recursos naturales. Y por ello, es importante reconocer que mientras más población seamos en el mundo, que vamos a alcanzar al 2050 a 11 mil millones de personas, necesitamos nosotros garantizar los derechos intergeneracionales para que gocen de estos recursos en la misma proporción justicia y equidad. Es por ello que la antítesis de la economía circular es la economía lineal y es un modelo, la economía lineal, violatorio de derechos humanos, porque no garantiza que las próximas generaciones puedan gozar de los recursos finitos y recursos y elementos naturales de los ecosistemas, así como sus servicios ambientales, en la misma proporción que hoy en día las generaciones presentes están aprovechando. Este nuevo enfoque de cambio de modelo económico ha llevado a que los países puedan entonces medir y sobre todo impulsar indicadores de circularidad desde el marco jurídico, como lo ha hecho la Unión Europea, así como en los planes de política pública, como el plan hacia una economía circular, que fue aprobado en este organismo en el Parlamento Europeo y fue dado a conocer en septiembre del 2014. En este contexto, nuestro modelo que da pauta a una economía circular y que es el antecedente que materializa indicadores de circularidad, nos lleva a descentralizar todo que estaba en la federación a pasar a un ámbito de concurrencia. Para nuestros colegas que están en otros países, aquí tenemos autoridades federales, estatales y municipales, y entonces anteriormente todo estaba centralizado a una autoridad en materia ambiental y en materia de residuos. En este contexto, cuando se aprueba la modificación de nuestra legislación europea, en el año 2003, junto con el impulso a la economía circular en la Unión Europea, en México, los indicadores de circularidad se materializan en la primera ley con un enfoque de prevención. Es decir, esta legislación da acorde con lo que se estaba aprobando paralelamente en los teorías y enfoques de otros países sobre ser más eficiente con el aprovechamiento y sobre todo con la gestión de los recursos naturales. La LGPEGIR tiene indicadores de sustentabilidad, indicadores de circularidad, como ustedes pueden ver aquí, con principios como prevención, responsabilidad compartida, los diagnósticos básicos, que son los indicadores importantes de circularidad y los planes de manejo. A su vez, también categorizó a los generadores para distribuir esta concurrencia a nivel nacional. Hoy en día, la generación estimada por entidad federativa la podemos observar en esta gráfica del Programa Nacional de Gestión Integral de los Residuos, que es un elemento de circularidad. El Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de los Residuos en nuestro país es un elemento de circularidad. Y este elemento de circularidad tiene un diagnóstico básico. Así como en el plan de hacia una economía circular en la Unión Europea, uno de los elementos que la Unión Europea señala como indicador de circularidad son los diagnósticos básicos. Y nuestro país retoma esos diagnósticos básicos para poder generar la política pública. Y aquí está el resultado de uno de los indicadores de circularidad, que es la estimación de la generación de residuos. Y también nos da pauta de la contabilidad y cuantificación de generación per cápita por habitante en el país, que es de 0.44 kilogramos de habitante por día. Y además clasifica los residuos orgánicos. La gran mayoría de nuestra generación son orgánicos. El 31 lo categoriza como residuos susceptibles de aprovechamiento. También en el mismo diagnóstico como un indicador de circularidad sobre esta cuantificación de aprovechamiento es cuántos residuos se recolectan. ¿Sí me escuchan? Ok, lo importante es poder tener todos estos elementos calculados como una línea base para que nosotros podamos seguir generando los indicadores de circularidad, como por ejemplo las tasas de reciclaje. Quisiera saber si todavía se escucha mi audio. Muchas gracias. Bueno, en este mismo diagnóstico se encuentra contabilizada cuántos residuos pueden ser susceptibles de aprovechamiento y aquellos que son residuos alimentarios. Y entonces este diagnóstico básico nos permite ahora sí potencializar los otros indicadores de circularidad que serían consumo y producción. Por otro lado, la legislación mexicana obliga a que todas las entidades federativas en el país tengan una legislación en materia de prevención y gestión integral de residuos. Aquí en este mapa de nuestra entidad, de nuestro país, se muestran todas las entidades federativas que en su momento ya cuentan con una legislación en materia de residuos y que estas legislaciones tienen indicadores de circularidad. Otro de los elementos que son indicadores de la circularidad es el plan de manejo de residuos. Y como lo mostró la doctora Cristina Cortinas en su presentación el día de ayer, permitirán que este instrumento de plan de manejo también se pueda aplicar en todos los centros de generación con un origen educativo. Por ello, el instrumento corazón de la legislación es el plan de manejo que tiene tres elementos indispensables. El primero es la prevención, como lo señala la propia ley. El segundo es el manejo, a dónde va a dar el residuo para seguirle su huella y para saber que no va a causar algún daño por ser vertido en algún lugar que no esté autorizado. Y el tercero es la innovación. Y tiene que ver con este foro, con esta sesión que nosotros tenemos el día de aquí. Porque la oportunidad de tener un plan de manejo en el último elemento es que no se vaya ese residuo a un vertedero, a un relleno sanitario, sino que se aproveche y que se haga evidente en el plan de manejo como a través de la innovación, de la sustitución de sustancias, de productos o de servicios puedan innovar para disminuir la generación de estos residuos. Por ello, el plan de manejo es una gran oportunidad para materializar sobre todo la innovación. La generación de residuos es otra parte de la categorización de indicadores de circularidad. Nosotros tenemos la oportunidad en nuestro país, en todo el país, con todas las legislaciones, de ahora categorizar los residuos por su peligrosidad, por el ámbito de gobierno, por los generadores y también por la prestación del servicio. Esta descentralización que nosotros tenemos nos da oportunidad de impulsar la circularidad a través de la contratación de servicios privados y no así a la responsabilidad y carga como un servicio público. Esto abre la oportunidad del mercado y también la certeza jurídica para los inversionistas en el momento que quieran invertir para poder innovar. En esta diapositiva, ustedes pueden observar cómo pasamos de dos tipos de residuos, peligrosos y no peligrosos, a la clasificación de tres grandes grupos que son peligrosos de manejo especial y sólidos urbanos atribuidos a cada autoridad, pero además en la última columna podrían ver el manejo y servicio que se le puede dar. Contratación de directa con empresas, contratación a través de un servicio público o también puede ser a través de una donación de los propios residuos, los productos que todavía no se convierten en residuos o también un cambio o permuta. El plan de manejo entonces es este instrumento que puede y permite prevenir la generación, minimizar la generación y maximizar la valorización de los residuos a través de los principios de prevención de la generación, responsabilidad compartida, manejo integral. Los criterios que ustedes deben de tomar para materializar estos planes de manejo en instituciones educativas o de cualquier centro de generación son que sea ambientalmente adecuado, tecnológica, económica y socialmente aceptable con un fundamento basado en el diagnóstico básico de su propia entidad o también el que laboren de su propia institución educativa o de su empresa. Los obligados ante la ley que deben hacer este plan de manejo son productores, importadores, exportadores, distribuidores, comercializadores, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos. Este instrumento en las legislaciones de todo el país es un instrumento de circularidad y es obligatorio. Hoy, la economía lineal es un modelo económico que está obsoleto, que está fuera de uso, que genera desperdicios sin valor, genera externalidades negativas, que es la contaminación que se traslada hasta la colectividad y que se convierten en un pasivo y en una carga, pero a su vez en una competencia desleal por la informalidad. La economía circular y en nuestro país la oportunidad de impulsar el modelo de economía circular comunitaria para aquellas poblaciones que se encuentran en situaciones vulnerables al cambio climático, en pobreza o pobreza extrema, permite que los residuos no sean considerados como un desperdicio, sino que puedan tener la oportunidad de incorporarse al ciclo de vida de los materiales para producir materias primas secundarias, para disminuir el consumo energético, para generar otros productos a través de la remanufactura, reuso, reciclaje, reutilización y todos estos valores de recuperación y servitización que pueden tener una visión de mercado en nuestro país. La economía circular comunitaria, también los planes de manejo en instituciones educativas que puedan ser rurales o que se encuentren en áreas que están alejadas de las zonas urbanas, nos permitirán también que ellos no tengan que quemar sus residuos al aire libre y que se genere una mayor contaminación por la acumulación de estos desechos. Es importante nosotros reconocer que para vencer las barreras y brechas en la trazabilidad de residuos e incrementar los indicadores de circularidad, necesitamos en las legislaciones que ya se encuentran autorizadas modificar y fortalecer los instrumentos de gestión y de control. ¿Qué necesitan entonces nuestras legislaciones que ya tienen elementos de circularidad? Seguir trabajando para poder generar estrategias de mayor impulso en la economía circular. Necesitamos un fondo ambiental para el reciclaje, una estrategia de comunicación en donde todos sepamos qué es la economía circular y para qué se garantiza en el acceso de los derechos humanos una vida más digna. La jerarquía explícita de los residuos y los principios materializados de prevención y de precaución. El fortalecimiento de la participación ciudadana y el sistema de información con mayores datos para la innovación y sobre todo para la remanufactura. Entre los instrumentos de control necesitamos fortalecer la responsabilidad extendida para la recuperación de materiales y a su vez detonar productos prioritarios. La sustitución de medidas de alto impacto ambiental y el fortalecimiento de planes de manejo en la sección de innovación nos permitirá entonces involucrar a las cadenas y a las cadenas de suministro para poder fortalecer y simplificar las acciones. Es importante cumplir nuestro marco jurídico nacional. La constitución mexicana establece en el artículo 25 que el desarrollo nacional debe de ser integral y sustentable y el modelo económico que estamos aplicando y materializando no es ni siquiera se parece a lo que la constitución prevé para cada uno de los mexicanos. Ser integral y ser sustentable es impulsar un modelo de cambio económico como es la economía circular comunitaria en nuestro país y la economía circular también para los modelos de producción. Integral permitiría que no solamente los indicadores de circularidad estén en la legislación de residuos sino también en la ley que establece los derechos del consumidor. Los indicadores de circularidad también nos permitirían modificar las normas oficiales mexicanas con indicadores de desempeño producción y sobre todo medición de la disminución de la huella ecológica la huella hídrica y la huella energética. Para terminar mi presentación quiero señalar que este modelo económico nos permite nosotros tener mayor acceso a los derechos humanos y sobre todo tener la oportunidad de cambiar para impulsar estas dos salas de mariposa y volar hacia otros escenarios de mayor funcionamiento y de mayor equidad. La economía circular tiene tres ejes importantes y uno transversal. No solamente necesitamos conservar, preservar los recursos naturales, vamos a ser más personas y necesitamos incrementar el patrimonio natural. Prevenir y reducir la generación de residuos porque mientras más residuos generemos más lineales nos evidenciamos. La generación de residuos es un desperdicio pero también es una violación de derechos intergeneracionales porque estamos tirando aquello que las próximas generaciones tienen derecho a gozar. También la economía circular nos permite limitar el consumo de energía con una trazabilidad de cambio climático para disminuir gases con efecto invernadero. Es necesario cerrar el ciclo de vida y sobre todo reconocer que estamos agotando nuestros recursos naturales que nos estamos yendo a escenarios como por ejemplo el agotamiento de agua por la sequía en nuestro país que ha vislumbrado este panorama a nivel nacional tan difícil como es la crisis hídrica. Aquí se puede observar el porcentaje de agua con sequía por organismos de cuenca aquí por entidad federativa y bueno estamos en esta medición en donde el Estado de México tiene una crisis severa en relación a varios municipios que lo conforman. Esta es nuestra realidad y es parte de una fotografía del fondo de pantalla que yo tengo aquí el río Balsas el río Balsas en el cual nos muestra la ineficiencia de un antes y un después de cómo ha incrementado la población el consumo per cápita y la generación de residuos. Estas envases plásticos que se encuentran en el río Balsas desembocan al océano y después se convierten en plásticos microplásticos y nanoplásticos que nosotros hoy consumimos en nuestros alimentos. Esto es una violación de derechos intergeneracionales y también derechos transfronterizos por la contaminación que nosotros mandamos a otros países. Los otros caminos. Para concluir quiero señalar que el concepto económico que hoy tenemos y que se trata de impulsar con este nuevo modelo interrelaciona la sustentabilidad con un gran reto global pero también con una incertidumbre que hoy tienen los mercados por no modificar el marco jurídico en su fortalecimiento. La proyección demográfica y el crecimiento acelerado nos hablan de una suficiencia de recursos naturales pero muy a corto plazo y las proyecciones nos dicen que hoy necesitamos mayor innovación ciencia, tecnología e información para impulsar que los mercados de reciclaje de remanufactura reuso y sobre todo la servitización puedan hacer más eficiente nuestro modelo económico. Agradezco mucho la oportunidad al colegio de posgraduados de haberme invitado. También los invito a que estos seminarios y estos conversatorios que se puedan impulsar nos permitan el fortalecimiento de nuestro marco jurídico para seguir avanzando en la circularidad y sobre todo en la protección de los derechos humanos. Recuerden que mientras la calidad y el respeto al medio ambiente no se garanticen el derecho a la vida y a la salud no podrán ser plenamente ejercidos. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenas tardes a todos. A ver si me confirma es primero que se oye. Sí, se escucha. Ah, ok, bien. Pues nada, soy Toti Cóndola. Estoy conectando desde Madrid. Pues en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad y enhorabuena por todo el simposio que habéis montado. Me parece súper interesante. Tenía la oportunidad de escuchar a la doctora Isarelli y pues creo que me queda claro los grandes retos que estamos enfrentando no solo en México pero estoy a nivel global. En Madrid estoy coordinando un instituto Inside Foreside Institute ámbito de ecosistemas de innovación de economía circular y más y también soy profesor en la Universidad de Alcalá donde tenemos un equipo de investigación de estos temas de economía circular. Pues espero que tenemos en futura oportunidad de colaborar más en este ámbito. Voy a compartir la presentación y espero que complementar un poco lo que ya habíamos hablado. Pues bien, espero que se vea bien la pantalla y aquí pues en primer lugar quería comentar un poco lo que pensé hablar. ya parece que hay bastante claridad en qué es economía circular pero igual quería comentar un poco de dónde venimos en este concepto y lo que para mí parece relevante y uno de los dos marcos como se intenta pues operacionalizar el concepto es estos nueve R o hay diferentes bueno marcos pero en principio todo está un poco a lo mismo de aprovechar bien los materiales ¿no? Y luego pienso que sería bueno reflejar un poco de los modelos de negocio implicaciones que abren este valor y también implicaciones a la gestión pues el día a día un poco a las empresas que pues todo eso genera más la necesidad de atacar y tratar varios temas una forma más coordinada pues bien a ver si había un comentario relevante pues bien pues nada yo creo que ya en los años 60 cuando teníamos la primera foto de nuestra tierra de fuera nos daba un paso pues nada pensar que realmente estamos en una nave espacial y lo que ocurre es solo energía entra y sale ¿no? y todo se queda ahí y la única forma que esto funciona es realmente salir de ese modelo lineal y pasar a algo más circular de economista bolding ya desarrollo este argumento bien claro y pues nada décadas pasando y seguimos un poco con el mismo a ver qué hacemos pero pues sí que se ve estos últimos pocos años lo que estos últimos cinco años quizás más o menos así lo que veo el cambio bastante radical al menos en Europa lo veo no solo en el sector público pero también en las empresas ganas de buscar nuevas soluciones y cuando digo nuevas soluciones pues nada me gustaría que ahí pensamos pues de diferentes niveles diferentes perspectivas quizás se enfoca fácilmente mucho todo esto en la parte técnica ¿no? si lo miramos más más allá pues de eso encontramos claro todo tipo de barreras culturales y falta de claro las estructuras que hemos creado para la economía lineal de muchas formas están bloqueando ese desarrollo necesario hace ya pues nada 10-15 años más o menos así tenía oportunidad en Madrid está en el Instituto de Empresa tenemos ahí un centro de gestión eco-inteligente que uno de los pues fundadores se le había en McDonough uno de los dos autores de este cradle to cradle y desde entonces ya para mí lo que ha sido muy importante de esta idea es realmente tener estos dos siglos separados ya lo que vimos en la presentación anterior tenemos la la biosfera y tecnosfera intentar en las soluciones lo máximo posible pues mantener estos dos ciclos separados el mismo modelo pues nada lo que ya vimos antes es más famoso quizás la presentación concretizar un poco más de ver qué tipo de fases qué tipo de pues medidas podemos proponer y de ahí pues nada una forma de concretar esto ha sido estos nueve R's y pues nada lo que yo veo que gran parte de nuestro trabajo en economía circular parece que está un poco pues por el síntoma de economía linear es todos los residuos que generamos y pues lo que sí que veo importante sería pues mirar un poco más allá de como el resultado erróneo que el sistema actual genera mira cómo replantear cómo rediseñar los sistemas cómo rediseñar nuevos productos y servicios pensando ya desde este inicio esa visión más circular cómo aprovechar los materiales mucho mejor y otra parte relevante que se puede trabajar quizás es trabajar muchas veces puede ser más operativo es intentar prolongar la vida útil de los productos y cuando no no se puede pues al final llegamos el tema esto de reciclaje y recuperar aprovechando energías y más pero sería pues nada si se puede hacer la vuelta un poco de los esfuerzos de orientar trabajo más a la primera parte lo que aquí arriba hablamos de replantear la aproximación entonces las 9 R pues hay muchas formas también de estructurar esto pero eso es de ver un poco en cascada cómo aprovechar los materiales mejor bueno que se ve por ejemplo estos días mucho de la micromovilidad de los patinetes y scooters y todo tipo de soluciones como alternativa para coches pero realmente si replanteamos a ver si esto podemos pensar el rechazo incluso en eso de que a ver qué medidas podemos organizar la ciudad que se puede mover andando entonces pensar las escalas y buscar alternativas o de que a ver qué activos existentes tenemos yo creo que la digitalización ha traído muchas oportunidades ámbitos por ejemplo de economía compartida entonces explorar más cómo podemos replantear la misma forma si pensamos por ejemplo el sector turístico la movilidad y mirar más allá de eso también otros sectores y cómo replantear cómo aprovechar mejor los activos y no generar más nuevos si podemos aprovechar mejor el existente la eficiencia ya ecoeficiencia ya los años 90 que era ya el tema importante este sigue siendo un ámbito donde se puede en muchos casos operacionalizar en diferentes niveles ¿no? de 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 la empresa de este de un producto concreto o de los procesos más más en general bueno para los consumidores quizás esto es lo que se puede más pensar a ver reutilizar los materiales es este víncula mucho también el cual es pues el consumo más en general o cómo es una buena vida y cómo aprovechamos entonces es la parte que quizás toda la reflexión cuando hablamos de economía circular la importancia fomentar un consumo más sostenible en lugar de pues únicamente quizás enfocar en nuevos materiales o o tecnologías pero es la parte del comportamiento como solución o una parte integral importante de desarrollo de economía circular tanto como la reparación de los intentar prolongar la vida útil de los productos y obviamente también no solo el eso pero también ver cómo se puede restaurarlo no solo edificios pero esto va en toda la escala de diferentes sectores y productos tenemos ya ejemplos yo creo que también en la manufactura por ejemplo automóviles ya pues muchos años que se ha aprovechado por ejemplo los motores para pues otra vez usar motores también otros elementos del coche y así tener pues eficiencia importante hoy en día se habla mucho de la transición de electrificación de la economía y las baterías juega un papel importante y el tema de cómo después de la vida útil si no se puede remanufacturar o más hacer restaurar las baterías para el mismo uso pues buscar otras soluciones y luego lo que muchas veces vinculan la economía circula es reciclar o recuperar materiales estés en campo que pues nada obviamente hay que trabajar mucho con todo lo técnico y aprovechar los materiales pero también aquí veo que lo que entra mucho en juego son las colaboraciones con nuevos proveedores o nuevos partners que antes no no ha sido necesario les voy a comentar de coalf por ejemplo es un buen ejemplo la empresa española que colabora con diferentes entidades para poder luego desarrollar productos más sostenibles bueno lo que realmente quería transmitir quizás en mi aportación es las implicaciones de todo esto si tenemos los modelos y ideas un poco cómo debería ser una economía circular qué implicaciones este tiene justo a los modelos de negocios y ganas de valor especialmente cuando pensamos ese posicionamiento quizás novedoso que las las empresas pueden tener en el sistema y replantea un poco con quién colaboramos qué empresas qué proveedores a ver si tenemos nuevos tipos de clientes que antes no hemos tenido pero ese planteamiento un poco más nivel meso puede jugar un papel cada vez más más relevante y aquí bueno ya hace más de 10 años desarrollamos un libro hablamos entonces de innovación en lugar de puramente solo economía circular pero lo que vemos muy importante es pensar diferentes como sistemas de que estamos cambiando vamos añadiendo componentes por ejemplo si tenemos un coche lo que podemos intentar solucionar impacto medioambiental es añadir catalizador pero generamos cierto modo ineficiencias y otros tipos de problemas o podemos intentar mejorar subsistemas como un motor pero realmente los cambios más radicales que tienen más impacto todo el ecosistema lo que hemos visto ahora la electrificación y podemos realmente intentar cambiar dentro del coche yo creo que la transición que vemos en el ámbito de automóviles es un buen ejemplo de que a ver en qué nivel estamos innovando entonces estos tres niveles han ayudado a nosotros a entender bastante los retos en diferentes niveles cuando vamos innovando otro ámbito que está trabajando es el tema cómo economía circular vincula con digitalización y hay especialmente eso de cómo podemos aprovechar la conectividad conectividad en diferentes formas recopilación de los datos y luego desarrollar soluciones novedosas y también la conectividad entre diferentes actores tanto como podemos pensar individuos o cualquier aparato entre ellos o también entre empresas entonces quería proponer algunos ejemplos un poco para tener esa visión más de diferentes niveles hay tres casos en este documento que mencioné que trabajamos con en España con fundación en España digital miramos tres sectores uno era el tema de movilidad otro de agricultura y el tercero de turismo entonces podemos trabajar con la circularidad en nivel de componente por ejemplo podemos pensar el coche o de subsistemas y sistemas pensar un poco los coches y la por ejemplo coches compartidos o como coches comunican en la carretera o luego en un nivel de sistema que realmente si hablamos de transporte pues no es solo coches no es solo carreteras es realmente toda la estructura de diferentes modalidades que encontramos y de la misma forma podemos encontrar niveles en el ámbito de agricultura o de turismo pues miramos el turismo primero y lo vinculamos un poquito con aquí hemos reducido un poco los R pero bueno ahí vemos un poco de la circularidad tenemos pues claro el tema del mantenimiento tenemos aumento de utilización y revalorización todo este tema de aprovechar los recursos en cascadas y luego la regeneración todo el tema de como cuál es el impacto al final en medioambiente y si se puede mejorar no solo intentar minimizar el impacto pero quizás mejorarlo y luego un tema que intentemos conocer cuando hablamos de digitalización también vincular este tomo de la virtualización no solo inmaterialización pero hasta también ver cómo podemos virtualizar la economía y aquí los tres niveles pensando especialmente el tercer nivel yo creo que es donde hemos trabajado menos si pensamos de economía circular entonces cómo digitalización nos puede ayudar conectar diferentes sectores y ahí encontrar oportunidades y este por ejemplo si pensamos destinos turísticos que ahí tenemos de barrio pinto de actividades funcionales si está bien que esté aquí porque incluso si preguntan ya les decimos ahorita está la ponencia de tal doctor y pasa y la espantina puede apagar su micrófono para que el ponente pueda seguir hablando gracias gracias bien entonces aquí lo que lo que vimos es esa oportunidad la conectividad que digitalización puede traer nos puede ayudar gestionar mejor no solo mirar los hoteles pero el tema de transporte conectar las vías es decir pensamos por ejemplo los residuos que hay diferentes entidades en el lugar como geográficamente en el mismo espacio cruzando entre diferentes sectores se puede ir aprovechando y lo que muchas veces vemos para realmente convertir alguna solución viable necesitamos suficiente de escala tenemos que tener suficiente masa masa mínima si hablamos de materiales especialmente para que conseguimos pues convertir esos procesos viable y lo mismo como el turismo igual en la movilidad la multimoralidad que se habla bastante al menos en Europa de cómo podemos pues nada aprovechar las infraestructuras existentes y cómo las nuevas formas de movilidad pueden ser sumando y cómo soluciones digitales pueden luego ayudar realmente conectar estas diferentes modalidades y ayudar a planificar los viajes por mucho más eficiente y si enfocamos justo en la circularidad y los materiales en misma forma en este ámbito cualquier dispositivo vehículo y más pueden estar recopilando los datos para en su uso y esos datos que se puede conectar y luego ver diferentes formas como eso nos puede ayudar a mejorar tanto pues prolongar la vida útil mejorar el mantenimiento pero también tener más datos del entorno entender qué impacto tiene a su entorno próximo en contaminación por ejemplo y en agricultura pues hay pues sale un poco esto de enfoque en un ámbito otro pero ver todo el sector conjuntamente como un sistema o ecosistema donde hay actores y la digitalización puede ayudar justo a eso conectar el consumidor con los productores y trazabilidad y más que luego puede permitir añadir valor en los productos que vamos desarrollando ofreciendo al mercado y pues lo mismo con las oportunidades digitales podemos encontrar que pues diferentes medios de cómo convertir estas ideas viables justo con colaboración entre diferentes entidades y compartir datos y identificar dónde estar realmente diferentes materias primas o residuos que se puedan aprovechar como subproductos en otros procesos entonces con esto la reflexión principal es buscar oportunidades de ver cómo en el nivel del sistema cómo en el nivel del sector o en cruce de sectores podemos reposicionar nuestros negocios podemos encontrar nuevos colaboradores y mediante estas nuevas redes de colaboración convertir las oportunidades de nuevas innovaciones circulares realmente viables y si lo pensamos más en las implicaciones a las empresas alguna reflexión quería pues en base un poco de nuestro último libro hemos desarrollado recientemente pues principalmente lo que lo que hemos visto es que los esfuerzos que se ha enfocado en gran parte igual en las empresas en el parte de control y es un poco de medir qué qué impactos hay de de los negocios y a ver y luego lo que vemos es claro el enfoque en gran parte igual como lo que vimos en la presentación de México estamos como muy enfocados en la parte un poco de final de cascada un poco en la parte de de reciclaje y recuperación y si empezamos a hacer la parte de control también si lo vemos el esfuerzo enorme en el sector empresarial ha sido enfocado justo en el desarrollo de estos sistemas de gestión ambiental que está muy vinculado dentro de la gestión de calidad y ayuda luego a entender a ver qué es lo que ocurre en nuestro negocio y qué impacto tiene especialmente si lo pensamos los recursos como energía agua residuos y más pero todo esto no nos ha quizás ayudado al final tanto a replantear reposicionar nuestro negocio y explorar esas colaboraciones que necesitamos realmente cerrar los siglos explorar esas nuevas alianzas con otras empresas para poder realmente diseñar nuevos modelos viables entonces eso es quizás el reto principal que veo yo y esto pues obviamente en gran parte viene de que es difícil y existe diferentes inercias a cambio parte puede ser que los sistemas que creamos están sumamente enfocados en las organizaciones no tanto en interfaces con otras organizaciones y no tanto en ese ecosistema que tenemos que muchas veces crear para convertir nuestros proyectos viables y escalables entonces esa colaboración es el principal mensaje que intento transmitir los recursos financieros afecta mucho obviamente dependiendo de la salud financiera de la organización la posibilidad de apostar por nuevos proyectos un poco más radicales o más disruptivas depende parte de eso pero también a nivel personal o a nivel de pues de las conexiones de los proyectos que son las colaboraciones son las redes de contactos que nos permite replantear y demostrar que sí que los proyectos se pueden ir desarrollando con esas colaboraciones existentes y si no hay pues puede ser un limitante que luego nos llega quizás a enfocar en desarrollar algunas soluciones más incrementales son importantes pero no suficientes pues identificamos pues tres empresas que hemos analizado un poco más para comentar todos plataformas digitales obviamente hay muchas otras formas de ir colaborando y conectando con diferentes actores pero por ejemplo Too Good To Go una empresa europea de Dinamarca en el ámbito de conectar los consumidores con restaurantes o establecimientos más en general para aprovechar todo lo que no se ha vendido durante el día entonces aprovechar mejor los recursos Rubicon una empresa americana en el ámbito de gestión de residuos crean una plataforma para gestionar bien todos los establecimientos y sus necesidades de gestión de residuos y con todo el sector para intentar ver cómo se puede optimizar todas las diferentes rutas y cómo se puede mediante digitalización y con los sensores y más luego buscar mejor reciclaje al final separación de diferentes residuos y encontrar mejores usos para los materiales pero realmente trabajar el nivel de ciudad y conectar los diferentes actores para llegar a masa mínima necesaria y Maraster es una empresa startup de Holanda que trabaja en el de cómo convertir edificios más circulares están desarrollando plataforma también para conectar el ámbito construcción los diferentes actores y desarrollar pasaportes de productos y de edificios saben de qué materiales hay y que su valor tiene un edificio no solo durante su uso pero después de su uso si se puede reaprovechar esos materiales mucho más inteligentes pero todo ello está pensando en estos tres ejemplos el papel de digitalización en conectar diferentes actores para aprovechar mejor los materiales y pues ¿por qué he cogido este punto un poco en mis presentaciones? creo que hay tantos esfuerzos en nivel de empresas nivel de productos individuales y esos grandes esfuerzos sufren muchas veces dificultades de escalar sus proyectos por por falta de pues de cierto modo falta pues depende un poco de cada caso pero muchas veces falta de reposición reposicionamiento en todo el ecosistema y de falta de algunos colaboradores falta de datos falta de recursos que muchas veces que cuando tienes diferentes actores juntando en el proyecto al final se puede solucionar esas limitaciones ¿no? entonces esto es un poco el cambio que estoy yo cogiendo y con algunos compañeros y pues nada comentando tanto de digital pero obviamente cuando hablamos de alianzas y eso esto no está limitado en el ámbito digital por ejemplo aquí un ejemplo de colaboración entre Parly y Adidas pues obviamente da un pie que esto podemos encontrar en diferentes sectores y no limitado en un ámbito único veo que se ha trabajado mucho en el ámbito de operaciones y calidad y pues ahora veo esa colaboración más entre las diferentes otras unidades o funciones que tenemos en las empresas nos puede dar ese salto que necesitamos ¿no? aunque hay claro mucha necesidad de colaborar dentro de cada organización cada empresa mi principal mensaje sería eso de que a ver cómo estas funciones se pueden desarrollar en mayor colaboración con otras organizaciones otras empresas para pues realmente llegar a desarrollar esas soluciones escalables y circulares pues nada hasta todo muchas gracias por el tema y a ver si hay ahora posibilidad de comentar alguna cosa más gracias a todos que hay alguna pregunta en chat muy buena la pregunta lo de financiamiento cómo convencer ¿no? este financiamiento pues a ver si hay algún aspecto concreto que no pues que obviamente cualquier proyecto de innovación o proyecto novedoso que tiene sus dificultades y en ámbito de circularidad lo que más me viene mente es el mercado existente donde tenemos economía linear con sus ventajas de los procesos existentes empresas muchas veces con más músculo con más acceso a los recursos entonces hay que tratar si realmente queremos convencer los inversores es importante tratar cómo podemos encontrar pues una aproximación realmente novedosa una alternativa que puede en ese contexto de economía más linear funcionar ¿no? Entonces yo creo que pues dependiendo del caso entiendo creo que es importante que pues esas bueno las soluciones concretas ver cómo escalar los proyectos porque eso veo que muchas veces hay todo tipo de financiamiento para los primeros pasos que son importantes pero por ejemplo en Finlandia el gran problema para desarrollar programas de economía circular no era tanto de que no había financiación para investigación desarrollo y desarrollar los productos para el mercado pero no había nueva regulación no había nuevos incentivos para cambiar la estructura de mercado entonces ahí lo importante es la colaboración más horizontal entre diferentes departamentos del salud público a ver tenemos varias preguntas eso creo que tenemos poco tiempo yo creo que si los voy desarrollando lo que entiendo en primer lugar que se va a compartir la presentación, yo tengo ningún problema y puedes estar en contacto conmigo puedo poner aquí en el chat también datos y bien pues esto de usar reciclado o virgenes pues yo creo que sí pero de análisis de este ciclo de vida yo creo que no es sí o no simplemente hay que hacer análisis y ver cuál tiene más sentido en cada caso lo que sí que sería bueno cuando hacemos esos análisis de ciclo de vida no lo miramos solo hasta la tumba pero tenemos la cuna a cuna entonces es que muchas veces el análisis hace solo cuna a tumba y eso hace cierta limitación pero tener esa visión más y los análisis es lo que yo veo muchas veces cuando hablamos de circularidad es que hablamos de materia hablamos de de algo que claro vincula directamente la la ubicación de la materia entonces las soluciones más locales muchas veces pueden ser más más inteligentes y eso puede a veces implicar que tenemos que hacer algunas pues nada no siempre buscar lo más óptimo pero como más ideal el producto pero ver cuál es el impacto de aprovechar las materias que están más cercanas bien a ver cómo vamos de tiempo y si había preguntas también para otro ponente o maestra lupita gusta dar lectura a las preguntas para continuar yo no la escucho por qué en muchos lugares donde existe la ley general de residuos no se obliga a los ciudadanos a acatarla bueno de hecho la promulgación de la ley ya lo obliga yo creo que la debilidad en esas instituciones o en esas entidades federativas está en las secretarías o en las procuradurías pero también está en los ciudadanos porque nosotros conforme a la ley estamos obligados a denunciar y en su momento si vemos alguna circunstancia que nos está cumpliendo también podemos denunciar aunado a ello creo que estamos como muy acostumbrados a que la ley nos obligue cuando realmente el instrumento de plan de manejo fue diseñado para que de forma voluntaria nosotros ahorremos recursos económicos ahorremos también recursos naturales y podamos potencializar nuestros esquemas de colaboración y responsabilidad compartida entonces no necesitamos de hecho que una autoridad venga a exigirnos el cumplimiento de la ley si nosotros somos visionarios y podemos proyectar que ahorrar recursos también nos va a beneficiar económicamente por ejemplo en la institución educativa en la que yo participo como investigadora el solo hecho de sustituir unas lámparas de mercurio por unas lámparas de led permitió que la facultad de derecho ahorrara 5 millones de pesos anuales de consumo energético por una disminución de un 36.5% de consumo de energía entonces que se necesitó ni siquiera se realizó un instrumento que fuera complementario a la legislación simple y sencillamente se visualizó que se estaba consumiendo mucha energía por tener estas lámparas también se incorporaron bebederos para disminuir el consumo de botellas plásticas en la cafetería y proporcionar el acceso gratuito al agua potable a los alumnos que también es muy significativo la compra de una botella plástica puede representar para ellos el transporte público de un día porque algunos también son de escasos recursos y el hecho de poner bebederos para que ellos pudieran rellenar sus termos pues disminuyó el consumo y además disminuyó también la generación de residuos y esto se evidenció en el contenedor de botellas plásticas que se tienen para el reciclaje de igual manera se cambiaron las llaves en los sanitarios las llaves para los lavamanos que antes eran de una corrida completa se abrían completamente y se modificaron por llaves de consumo solamente por chorro entonces estas pequeñas acciones de visualizar y sustituir primeramente por productos más eficientes nos permiten en su momento ir modificando nuestro nuestro consumo y bueno nos estamos en cierta manera en esta institución educativa sensibilizando para ir disminuyendo la generación de residuos y se ha visualizado que económicamente esos recursos que ya no se utilizan para pagar la luz o que los alumnos ya no utilizan para el consumo de botellas plásticas con agua los puedes destinar a otras circunstancias entonces yo les comentaría a todos aquellos que hablan de la legislación la ley ya los obliga háganlo de forma voluntaria no necesitamos un policía para que nosotros podamos tener acciones más eficientes para ahorrarnos recursos económicos pero también para conservar la naturaleza gracias gracias doctora el resto de las preguntas se las haremos llegar a su correo electrónico para que por favor muchas gracias muchas gracias doctor Toti doctora Isareli por acompañarnos en este segundo día los invitamos a que se queden con nosotros para seguir escuchando el ciclo de conferencias muchas gracias y saludos a todos los colegas que están saludándonos también en el chat y al doctor Toti un honor haber compartido con usted este poro igualmente gracias gracias a todos gracias para continuar con el ciclo de conferencias es un honor para mí presentar además a un colega que es egresado de esta noble institución al maestro en ciencias Víctor Manuel Velázquez Cortés quien tiene una amplia experiencia en financiamiento rural agronegocios economía y competitividad agrícola y evaluación de proyectos ha participado en el desarrollo de intermediarios financieros no bancarios se ha especializado en el capital de riesgos para los agronegocios desarrollando planes de negocio análisis de inversiones evaluación de empresas y gobierno corporativo actualmente es director general del parque agrologístico industrial del sureste parque alis en Cochacolcos Veracruz demos un fuerte aplauso por favor nos va a presentar la ponencia titulada hacia un ecosistema de innovación y financiamiento de la bioeconomía circular bienvenido buenos días a todos primero que nada quiero agradecer a los organizadores de este importante evento y en segundo lugar como lo decía Lupita bueno pues estamos regresando aquí a mi segunda alma mater y bueno pues va a ser un placer para mí presentarles este tema que ha sido muy recurrente en todo el proceso sobre todo en esta red en la red mexicana de de economía circular y un tema que ha sido muy recurrente es todos los proyectos y todas las las ponencias que durante prácticamente dos años o más no sé y male o vero tienen muy muy presente el tema de cómo hemos llevado a cabo estas estas mesas de diálogo con relación a la economía circular o la bioeconomía y bueno siempre la pregunta recurrente de cómo se financian estos estos proyectos de dónde cómo son las fuentes y cómo pueden accesar sobre todo los emprendimientos de estos proyectos a las fuentes financieras por favor si vamos a ir pasando a las las siguientes láminas ese contenido primero les voy a hablar un poco sobre el marco de referencia del mercado financiero rural cuál es la situación actual cuál es el tema también de la inclusión financiera cómo se ha comportado en los últimos años y les voy a hablar un poco sobre las nuevas alternativas de financiamiento que tienen que ver con las las fintech que es un que es una alternativa de financiamiento muy revolucionario y sobre todo que ha tenido un crecimiento muy importante a nivel mundial y en la parte yo diría medular de mi de mi práctica es el desarrollo de un ecosistema de innovación y financiamiento para la economía circular y creo que es la parte más importante porque lo que les voy a presentar es un poco tentadora en el sentido de los retos que tiene esta comunidad de la economía circular para desarrollar y ir creciendo y desarrollar realmente lo que todos pretendemos hacer con este tema y unas cuantas conclusiones la siguiente por favor es un tema para darle un contexto al mercado financiero rural es una gráfica que ha sido presentada muchos expositores pero a mí me gusta mucho porque nos dimensiona el tema de cómo está el mercado financiero rural el mercado financiero rural ataca o trata de atender más bien dicho dos sistemas un sistema que tiene que ver con actividades rurales rurales la parte de la transformación de la agroindustria pero hay también una intersección en este en este en este en estos en estos dos sistemas y que tienen que ver mucho con el territorio ¿no? las las actividades rurales se dan en poblaciones y en localidades que pueden ser localidades que recuerdo a un criterio muy preestablecido sobre todo en la banca de desarrollo que son poblaciones de menos de 50 mil habitantes y esto lo tiene una institución donde yo trabajé también algunos años que es el es es el PIDA y ahora pues también ese criterio lo tenía con la hora extinta financiera nacional de desarrollo que bueno esto ha hecho que cambian mucho las cosas en cuanto al acceso al financiamiento en el sector no voy a hablar mucho sobre cómo se está financiando la economía circular pero en el sector rural es donde ocurre y realmente es donde se se palpa más el tema de la de las buenas prácticas de la economía circular en el sector rural entonces este es bajo esta dimensión desde yo traté a través de la experiencia que hemos tenido en el sector financiero determinar cuál es la demanda realmente de financiamiento en todo el sector rural la siguiente por favor en este sentido yo lo que empecé a hacer fue caracterizar a través de las estadísticas y toda la información disponible principalmente del INEGI cuáles son las características del ámbito rural como lo dije son actividades no agropecuarias actividades como el turismo la artesanía los servicios y bueno bajo este imperio las instituciones financieras sobre todo las de desarrollo la de Ciudad Pira y en su momento la de Ciudad Pira son aquellas localidades menores a 50.000 habitantes donde se desarrolla alguna comunidad de Ecuador la población rural de acuerdo a la clasificación del INEGI son patrones o cuenta propia los patrones son aquellos que contratan mano de obra y los cuenta propia son obviamente empresarios que tienen un auto un autoempleo entonces estos también se dedican en estas en esta hablando territorialmente poblaciones de menores a 50.000 habitantes también la población agrícola incluye el patrón 50 propia cuya actividad económica se encuentra en el sector primario este ya es propiamente la parte de agropecuaria la agricultura la agricultura la agricultura y la pesca y esto no requiere un tema de territorialidades no está sujeto a un tamaño de localidad y la agroindustria que la agroindustria puede desarrollarse en grandes ciudades o pequeñas ciudades o pequeñas comunidades la siguiente por favor y tratando de hacer ya una caracterización de cómo está el mercado y su segmentación por tipo de acreditados o posibles acreditados o clientes potenciales de crédito para el sector rural estamos hablando que hay alrededor de 7.6 millones de empresas que requerirían financiamiento pero lo más importante que una tercera parte de esta población rural son empresas con bajos ingresos como dije patrones o cuentas propias pero aquí hay un tema más relevante en cuanto a la segmentación el 90% son productores o empresas de bajos ingresos y aquí es donde están los productores de sustancias y de autoconsumo la siguiente y esta es la agroindustria la agroindustria también vemos que un gran número de empresas sobre todo las microempresas un 95% se encuentran en este segmento de mercado y son muy pocas las grandes industrias y bueno estamos hablando de 357 mil empresas en las que se dedican a hacer la transformación de alimentos sobre vidas la siguiente por favor ya teniendo como número determinado la cantidad de empresas que se encuentran en el sector lo que estamos hablando de alrededor de 10.7 millones de empresas tratamos de hacer una cuantificación de qué tanta es la penetración en el mercado en el mercado de México bueno encontramos que según las clasificaciones por ejemplo de PIDA y esta ha sido la evolución que ha tenido durante los últimos años desde 2020 a 2022 y encontramos que PIDA apoya mayormente a las empresas familiares y micro y como pueden observar en el último año de 2021 a 2022 hubo una reducción realmente de apoyos a este segmento y prácticamente en todos hubo una disminución en este periodo en caso de la financiera que bueno dejó de operar solo operó hasta el 2021 aunque su clasificación es un poco distinta tienen otros criterios para determinar el número de sus acreditados pero también vemos una reducción importante en ese periodo entonces haciendo ya esa cuantificación vemos no se ve muy bien en la pantalla no se ve no se alcanza de concreta pero podemos ver que de ese 10.7 10.8 millones de empresas que pueden ser atendidas por financiamiento solamente el 26% es atendida por la banca de desarrollo siguiente por favor pues un tema también importante y relevante para nuestro país es que México es un país subbancarizado ¿a qué se refiere un país subbancarizado? la bancarización significa que la población pueda tener acceso a servicios financieros completos no solamente es crédito tienes seguro ahorro todas las todas las fórmulas para poder tener acceso a una tarjeta de crédito ese es el tema de bancarización y en México únicamente el 63% de la población menor a mayor a 15 años está bancarizado es decir tienen acceso a algún servicio financiero por otro lado el crédito al sector privado comparado con países incluso países latinoamericanos pues nos encontramos en un 39% cuando por ejemplo Chile tiene un 125% de financiamiento al sector privado la siguiente por favor en el tema de la inclusión financiera estas son las encuestas es una encuesta que está muy relacionada con medir el tema de la inclusión financiera pues hemos tenido también un tema que desgraciadamente ha ido a la baja la inclusión financiera en México en los últimos años ha tenido un retroceso importante sobre todo en ciertos productos financieros y bueno aquí vemos que el problema que hemos encontrado esta encuesta se realiza cada tres años yo creo por ejemplo la salida de la de la financiera nacional de desarrollo esta inclusión financiera tenga un desempeño también más bajo de lo que tuvo en este periodo esta encuesta yo creo que va a salir en 2025 pero yo estimo que va a haber realmente un detenimiento de la inclusión financiera en el país por otro lado vemos que también el financiamiento tuvo también una caída importante en estos periodos y bueno vemos que también el crédito de la banca comercial cayó de una manera importante pasó del 80% al 64% pero vemos que el financiamiento a las empresas ocurrió o fue sustituido por los proveedores o bien por los programas de gobierno o bien por los familiares y amistades sacaron sus ahorros del coche para financiar algunas empresas la siguiente este modelito que se conoce en el sector financiero como la curva J es muy útil para entender cuando tú emprendes una empresa en donde te debes de colocar para solicitar un financiamiento muchos muchos se comete el error de tomar crédito cuando estás iniciando una empresa y esto pues es un error fatal porque realmente es un tema que pone en riesgo realmente el futuro de un buen proyecto y esta curva como ven aquí en este valle muchos lo conocen como el valle de la muerte es donde se quedan muchas empresas muchas empresas que están en la parte de la investigación y desarrollo o en el arranque y inicio tardan entre uno o dos años en poder alcanzar el punto de equilibrio pero en estas las fuentes de financiamiento vamos dando la terapia porque van apareciendo aquí los los temas en esta parte lo más importante es que las las empresas sean financiadas y normalmente por familiares o amigos es donde las empresas empiezan a arrancar y hacer sus modelos sus diseños de empresa pero o bien hay fondos que se conocen como fondos ángel o fondos de capital semilla que pueden financiar esas etapas donde es más riesgoso el que no haya una una desaparición de estas empresas pero ya pasando el punto de equilibrio si quieres por favor dale de todos para que aparezcan todas las todas las no tanto hasta ahí hasta ahí estamos bien entonces cuando pasamos el punto de equilibrio entonces podemos ver que las empresas pudieran acceder a otro tipo de fuente de financiamiento alternativo que puede ser el capital emprendedor o el capital de riesgo y en ese sentido la empresa tiene que ir a evolucionar en función porque esta esta línea que tenemos aquí es la parte del crecimiento realmente de las empresas y estos son los lujos que puede generar la empresa sus lujos sus lujos de efectivo pero entonces la el mensaje con esta con esta con esta lámina es dónde estás tú ubicado como empresa para poder acceder a un financiamiento correcto si es una empresa que ya pasó el punto de equilibrio está generando flujos importantes pues puedes acceder quizás a un fondo de capital de riesgo para fortalecer y capitalizar más a la empresa o bien ya irnos a la banca y ir a la banca ya significa pues ofrecer garantías y una serie ya de requisitos que son más más fuertes pero bueno esto es muy importante sobre todo para aquellos que quieren emprender un negocio dónde me debo ubicar y qué tipo de financiamiento debo de solicitar paciente por favor les comentaba yo en principio que hay una revolución en cuanto a las formas de financiar a los sectores y hablando del sector del sector de la economía circular son las fintech las fintech es un fenómeno que está ocurriendo mucho a nivel mundial y es el tema del uso de las tecnologías digitales para ofrecer servicios financieros estas son las diferentes formas de fintech que hay que hay desde aquellas que hacen utilizan para hacer captar las remesas hay para hacer pagos pagos a través de tarjetas de crédito hay algunas fintech que tienen que ver también con seguros o aseguradoras hay de todo tipo incluso hasta para cuestiones de salud para gente que quiere estar en buena forma se ha diversificado pero más adelante le voy a hablar de este nicho de mercado de unas fintech que se llaman crowdfunding o instituciones de financiamiento colectivo la siguiente por favor bueno aquí es un tema que como les decía en México hay más de 400 fintech algunas reguladas algunas no son reguladas sobre todo las que están reguladas son las crowdfunding o las instituciones de financiamiento colectivo pero en México lo que está ocurriendo en este fenómeno están atendiendo a mercados subatendidos que puede ser el caso de la economía circular o bien el tema es que es un sector que todavía no se conoce ampliamente pero bueno esta es una alternativa de financiamiento que habría que explorar para poder encontrar una fuente de financiamiento para el sector que nos ocupa la economía circular la siguiente este es el esquema de las crowdfunding o las instituciones de financiamiento colectivo esto consiste en una aportación de pequeños inversionistas que apuestan un poco de dinero poco o mucho según lo que tengan de capacidad a proyectos importantes y en este caso podría ser una fuente importante para financiar a la economía circular esto es son plataformas digitales lo único que haces es ingresar a estas plataformas digitales y una vez que entras a estas plataformas digitales puedes ser inversionista o puedes subir tu proyecto entonces la comunidad digamos una comunidad como la que estamos ahora invierte un poco de dinero a un proyecto donde puede apostar su dinero aquí no parece inadecuada por alguna circunstancia pero ya hay una hay una hay una fintech que se llama Pinesfera y esta esta empresa donde yo soy consejero soy miembro del consejo de administración e inversionista está enfocada totalmente a apoyar y a financiar la economía circular desgraciadamente no se ve aquí la página pero se llama Pinesfera y tiene oportunidad de accesar a esta a esta fuente es una es una es una es una es una es una regulada por la Comisión Nacional Bancaía de Valores pero que ayudará mucho a financiar este sector la siguiente por favor vamos un poquito más rápido creo que ya estamos en tiempo esa es la parte más más importante de lo que yo quería presentar es el desarrollo de un ecosistema de innovación y financiamiento para la economía circular y estos seis elementos son imprescindibles para poder hacer un desarrollo sustentable en el tema para que esto crezca y se pueda desarrollar todo un tema empezaremos por el tema del financiamiento que es lo que nos toca en este ecosistema donde debe estar caracterizadas el tema del financiamiento pues tienen que estar todos los todos los actores que tienen que ver con el financiamiento fondos y capital de riesgo banca microcréditos seguros garantías etcétera en la parte de la cultura vamos a hacerlas todas por favor para que no no nos detengamos mucho la economía circular tiene que tiene que partir también de un sentido de cultura y que significa esto tratar de de evidenciar todos aquellos proyectos exitosos hay que tener innovación creatividad y experimentación hay que generar riqueza para los para los emprendedores todos aquellos emprendedores que tienen una idea y que desarrollan un proyecto de la economía circular pues necesitan que realmente generen riqueza para poder prosperar otro de los temas que es muy importante son el soporte las ONGs juegan un papel muy importante para poder promover la economía circular y sobre todo para poder ser unos grandes promotores se requiere también el apoyo profesional de las instituciones el tema del capital humano están las instituciones educativas como estamos aquí pero un tema muy importante las instituciones educativas debe ser una fábrica de emprendedores eso es lo que tenemos que hacer en las instituciones educativas en la parte del mercado pues hay que ser la red de emprendedores porque es un tema que hay que llevar a cabo los jóvenes que ingresan de las instituciones tanto de licenciatura como de dos grados pues traen ideas y generan durante su formación ideas que pueden transmitirse y poderse concretar en un proyecto entonces hay que hacer a través de estas redes estos canales de comunicación que nos pueden ayudar mucho a llevar a cabo esto bueno por la parte de la política hay que hacer políticas públicas que ayuden realmente a hacer el emprendimiento muchas veces cuando se habla de subvenciones o subsidios son muy importantes para que las empresas arranquen pero también puede ser a través de incentivos fiscales hay que buscar fórmulas para poder llegar a que los emprendedores logren estos financieros este como yo decía para mí es un poco tentador para lo que tenemos que hacer en la red mexicana de economía circular desarrollar un ecosistema que tenga todos estos componentes pero esto no se queda ahí nada más siguiente por favor una vez teniendo ya el ecosistema de innovación y financiamiento de la economía circular debemos hacer que este sea una estrategia global necesitamos una estrategia global no es quedarnos únicamente en desarrollar este ecosistema este ecosistema que les he comentado con esos componentes hay que hacer una estrategia global que empiece en la parte local se vaya a la parte regional a la parte nacional México y luego a nivel continental del continente hay que hacer una estrategia que vaya más allá de lo que hacemos hoy día con día y por último tenemos que ver que la base o la columna vertebral de este proceso de estrategia global tiene que estar basada en la actividad que refuercen a la VED que haya una comunicación abierta y continua y obviamente también el tema de la medición de los impactos de la inversión tiene que compartirse y llegar a metodologías estandarizadas o conocidas por todos obviamente tenemos que tener una agenda común para poder hacerlo esta sería un poco más una invitación de lo que nos falta por hacer como la ley mexicana de economía circular y por último unas cuantas conclusiones bueno como ya lo vimos la baja la baja inclusión financiera pues ha ido en detrimento realmente de la competitividad del país el futuro de la masificación de créditos que tengamos más acceso al financiamiento está basada en la digitalización de los servicios financieros esto hay que hay que observarlo las los financiamientos tradicionales van a pasar de moda pronto y esto va a ser una revolución importante el crowdfunding o las instituciones de financiamiento colectivo pueden ocupar un papel muy relevante en el tema de financiamiento a la economía circular y otra vez el reto más importante es desarrollar un ecosistema de innovación y financiamiento para la economía circular donde participen todos los agentes económicos las fuentes de financiamiento los emprendedores el gobierno y haya una sostenibilidad ambiental y social favorable para el mundo y para nuestro país muchas gracias gracias maestro si la sección de preguntas y respuestas la vamos a tener después de la siguiente conferencia que va a estar a cargo del maestro Juan Camilo Pontalbo vuelvas que nos está acompañando de manera presencial desde Colombia y me permito antes enviar un saludo a los docentes estudiantes y directivos de la escuela preparatoria oficial número 217 ubicada en San Francisco Cuauhla municipio de Ixtapaluca estado de México aproveché este momento para enviar este saludo porque el maestro Juan Camilo Pontalbo vuelvas viene trabajando de la mano también con la academia el maestro Juan Camilo es maestro en gestión ambiental para la sustentabilidad con mención honorífica por la Universidad Veracruzana de México licenciado en biología por la Universidad Veracruzana en México también y biólogo por la Universidad de Sucre Colombia ha sido docente de preescolar primaria y secundaria en la escuela normal superior de Corozal Colombia coordinador de proyectos en huerto agroecológico en la facultad de biología Jalapa Universidad Veracruzana de México además docente en licenciatura en cultura de la prevención y seguridad civil coordinador del programa de fortalecimiento del capital social con selva costas y comunidades hace quien va a presentar a ustedes innovaciones sociológicas integrando el manejo de residuos óleos orgánicos y la agricultura en múltiples escalas por favor maestro hola qué tal buenos días pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de esta experiencia en Jalapa una ciudad en la que vivo desde hace ya siete años y que es una ciudad media que está integrada en una zona metropolitana se trata de una ciudad de un poco más de mil habitantes que no la conoce la cámara está de Jalapa y esta cámara en un poco de 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 un poco más de un poco agradable de las razones por las cuales me gusta mucho estar ahí y pues yo vengo trabajando de la mano en la investigación en la agroecología desde las comunidades rurales pero también en las zonas urbanas con los huertos educativos huertos escolares huertos comunitarios y básicamente en ese espacio pues hay una gran cantidad de iniciativas que yo les voy a compartir en esta ocasión y que van en múltiples escalas algunas son a nivel familiar otras a nivel de escuelas y otras a escala de la ciudad ¿de acuerdo? entonces bueno agradezco mucho a Lupita que se ha acercado y que me ha permitido pues estar aquí compartiendo esta experiencia también a los a los organizadores y bueno sin más preámbulo esta es el nombre de la presentación que pues que le he titulado innovaciones socioecológicas porque justo se trata de una serie de procesos y que bueno que estuvo como después de esta presentación que nos acaba de hacer nuestro amigo hablando también de innovaciones como en esa misma línea así que va a estar bastante bien y nos vamos a enfocar únicamente en los residuos sólidos orgánicos ¿de acuerdo? no los otros tipos de residuos especialmente los orgánicos y lo vamos a ver su vínculo con la agricultura en múltiples escalas desde huertos caseros educativos hasta parcelas extensivas en zonas aledañas de la zona metropolitana de Jalapa que tiene un gran vínculo en la capital del estado con la zona rural en que designa ¿el que sigue por favor? bien pues vamos a hablar de innovaciones socioecológicas y en este sentido es importante saber que se trata de procesos evolutivos de las sociedades modernas innovar llegar a innovar es tratar de cambiar esa relación que tienen las sociedades con su entorno para tratar de solucionar problemas frecuentes la basura los residuos es uno de ellos la gestión misma de las áreas verdes dentro de la ciudad la movilidad entre muchos otros la gestión del agua hacen parte de los grandes conflictos que tienen las ciudades actualmente especialmente las zonas metropolitanas es por eso que las innovaciones están llamadas a ser como esa vía en la cual múltiples actores se conectan para poder abordar de forma compleja de forma sistémica con una visión holística los problemas más frecuentes que están en la sociedad actual que estaremos hablando es la gestión de los residuos sólidos orgánicos pero esta misma noción sistémica nos debe permitir no alejarnos de todos los otros componentes que están asociados en el sistema agroalimental y bien según el laboratorio iberoamericano de innovación socioecológica la finalidad de las innovaciones estas de este mismo tipo es el cuidado la regeneración y la co-construcción para referirse a los procesos de construcción colectiva de bienes comunes residentes así como facilitar un acceso equitativo a los mismos y esto me hace recordar a las ponencias que se estaban desarrollando el día de ayer donde se decía que no es posible desarrollar o propiciar un desarrollo económico sin que tenga un beneficio social la parte social de acceso equitativo a estos mismos bienes es la clave de la bioeconomía en gran sentido según Orellana las innovaciones socioecológicas parten de los procesos formativos es el desarrollo de conocimiento colectivo el que nos va a permitir dar ese salto de generar innovaciones y es por eso importante trabajar esto a múltiples escalas comunidades de aprendizaje unas comunidades educadas y una sociedad educada ese punto es muy propicio que el conocimiento que se construye de forma colectiva para tener una visión compleja de su entorno se pueda propiciar a partir del diálogo de saberes y haceres y prácticas y sentidos incluso de los miembros de la sociedad entonces el primer modelo que les vengo a compartir es uno que surgió en la universidad veracruzana en una coordinación de la universidad que se llama la coordinación universitaria para la sustentabilidad esta tiene la función particular de propiciar la sustentabilidad de forma transversal en los programas educativos pero también en las funciones sustantivas y activas de la universidad en ese punto la coordinación universitaria que está trabajando desde 2010 estuvo desarrollando un plan para la sustentabilidad y este modelo que se llama MIRE lleva una sigla y significa manejo integrado de los recursos en los espacios que habitamos es una espiral y quiere decir esto que las personas desde sus casas desde sus espacios de trabajo en cada ámbito en el que se desarrollen pueden incluirse a este espiral virtuoso no hay un punto de inicio pero todo está interconectado y la idea es no ver a los residuos sólidos orgánicos como una parte aislada de otras esferas y aspectos de la sociedad lo que vamos a ver en este enfoque MIRE es que un aspecto clave es que las universidades son grandes generadoras de residuos eso hay que tenerlo muy en cuenta nosotros ahí en la facultad de biología se han hecho algunos diagnósticos de la generación de residuos e incluso incluso hay una composta comunitaria que está trabajando con cerca de 20 kilogramos de residuos sólidos orgánicos diarios es muy poquitito lo que se está empezando a copiar apenas pero lo que les quería compartir es que si en la escuela se empiezan a separar los residuos y solo nos vamos a concentrar en los orgánicos se pueden desarrollar estas ecotecnias que es una innovación socioecológica para compostearlos tratarlos manejarlos luego se integran a una red que se llama la red de huertos de la universidad veracruzana donde se están produciendo alimentos se están produciendo hortalizas dentro de la misma universidad las compostas reciben residuos que traen los alumnos y estudiantes y secretarias desde sus casas pero también los de la cafetería de la facultad están comprometidos para llevar sus residuos al huerto a la composta y hemos visto como distintos niveles de apropiación hay gente que lleva los residuos y los pone en la entrada del huerto hay gente que los pone en una banca está ahí al ladito hay otros que los ponen en la composta pero abajito hay gente que saca sus residuos de una bolsa de un topper y los echa en la composta y los deja arriba y hay gente que los echa y los cubre con un grasa ese es el nivel máximo de apropiación y bueno el nivel máximo más allá es luego venir y decir oye necesito abonos para mis plantas entonces se lleva y hay una retribución la cafetería también da sus residuos y hay un programa de cafeterías sustentables donde se les está evaluando su separación trampa de grasa y algunos otros indicadores más y posteriormente en estos huertos y en varias facultades se está llevando a cabo pláticas y charlas para incidir en una alimentación sana y culturalmente significativa arraigada pues a las culturas locales y especialmente lo que se busca con todo esto es influir y pensar en el consumo consciente y crítico de lo que estamos comiendo de lo que estamos produciendo de dónde vienen nuestros alimentos cuánto cuesta producirlos cómo se transforman cómo no es cómo estamos dejando de mandar esos residuos al relleno sanitario local y se están quedando en la misma facultad y están recirculando en otros tipos de alimentos que se usan las 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 personas que cocinan en la cafetería van por lechuga para ponerle a las tortas agarran acuyo para la barbacoa en los platillos que ofrecen toman albaca romero para ponerlo a pescado a las hierbas finas en sus platillos entonces hay un vínculo que ya se ha empezado a desarrollar cafetería comunidad huerto composta y esta reflexión consciente y crítica de nuestro consumo que es hacia donde se quiere incidir más propiamente ¿sí? pues este enfoque mire se ha salido de la universidad y se ha llevado a otras escalas a escalas de los huertos caseros de los estudiantes y de público que pasa por ahí porque el huerto es visible está en un costado de la de la facultad y los vecinos ven y ¿cómo se hace eso? ¿puedo traer mis residuos que no soy de la universidad? claro que sí entonces hay huertos caseros huertos o compostas caseras hay huertos escolares universitarios y además grande escala los ricompostas compostas de vida compostas circulares en huertos vecinales en parques y esto nos están permitiendo que todos estos huertos tienen composta y lo que estamos viendo es la transformación de estos residuos orgánicos en múltiples escalas en grandes dimensiones pero sobre todo que hay una comunidad educativa ya consciente de ese proceso de separación en la fuente que es clave y su transformación y beneficio para agregar sus sus gatines sus hortalizas aunque sean ornamentales o como estilos sigue por favor y bien cuando empezamos a ver esto nos dimos cuenta que Jalapa es un lugar privilegiado empezamos a mapear las iniciativas y vemos que en Jalapa hay tres redes de huertos está la red de huertos caseros y comunitarios la red de agricultura que se trata de la mayoría de huertos familiares y huertos comunitarios está la red de huertos educativos y comunitarios de Jalapa en escuelas y universidades y está la red de huertos de la Universidad Veracruzano y otros tipos de huertos que andan por ahí tenemos huertos en restaurantes gente que ya está separando en su restaurante los residuos orgánicos y los está incorporando a cultivos hay huertos en spa hay huertos en asociaciones civiles y huertos en oficinas de gobierno entonces hay como toda una sociedad no podríamos decir que son todas la gente pero sí hay mucha gente movilizando sus residuos y que ya están reduciendo su llegada al relleno señor ¿a qué sigue por favor? pues como parte de mi investigación doctoral que es el fortalecimiento de la agricultura urbana en Jalapa recientemente hicimos un mapeo con todas estas redes y con todas las instituciones que lo están promoviendo y vimos que hay más de 160 huertos en Jalapa huertos de todo tipo los que les había dicho caseros comunitarios educativos y otros en distintas partes de la ciudad muchos como en este eje central que va desde el norte en colindancia con el municipio de Banderilla otros en la zona centro y muchos otros en la zona universitaria que es el sur en colindancia con Cualdepe y bueno todos estos huertos la mayoría más del 90% tiene composta composta de pina composta circular distintos modelos de composta lombricomposta entre otros pocosteros en parques también para los de los animales de los domésticos y bueno ahí vemos algunas fotografías de estos espacios donde se está produciendo alimento y se está aprovechando la que sigue por favor ahora vamos a pasar a una escala mucho mayor pasar de la escala casa escuela espacios de trabajo a la escala del sistema agroalimentario donde se incluye las zonas de las parcelas circundantes alrededor de la ciudad zonas agrícolas especialmente milpas calabacita pepino tomate entre otros entonces aquí lo que es importante saber es que para las innovaciones socioecológicas hay que proviciar la creación conjunta en el intercambio de conocimientos lo platicaba ayer con el amigo Enrique Bautista que se encuentra aquí que más tarde va a estar platicando que estas innovaciones en ocasiones se dan porque en nuestra sociedad existen genios gente que se le ocurren montones de cosas que generalmente se tildan de locos y que reciben poco apoyo pero cuando estas personas y un gran grupo de personas se juntan intercambian saberes y propician estas innovaciones y estas sinergias con su diversidad con la diversidad que hay en el entorno es muy posible propiciar agroecosistemas donde hay un reciclaje donde hay eficiencia y donde hay resiliencia pero para que se genere este conocimiento es importante tener valores humanos y sociales intercambiar conocimientos no se da con personas egoístas con egos no se da se da cuando por ejemplo en estas redes de huertos tienen tequios cada 15 días y funcionan bajo un principio dice así todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar eso es horizontalidad eso es poner en esas reuniones de huertos va el académico el agricultor la ama de casa el carpintero toda la gente que está involucrada en querer producir y transformar su entorno y ser ambientalmente responsable entonces se necesita mucho de valores para poder generar las innovaciones sociales se necesita mucha voluntad mucha gente dispuesta a decían ayer sacrificar su zona de confort sus comunidades y también se necesita en el caso de los sistemas agroalimentarios anclar estas innovaciones a las culturas y tradiciones y alimentarias locales entonces es sumamente valioso que esto cuando se concibe así con una gobernanza responsable que siempre es como algo esencial que haya la voluntad política y que cada sexenio no sea un retroceso y empezar de cero sino que se le den proyectos de continuidad y justo con un marco de economía circular y solidaria esto puede echarse a andar en gran medida a los sistemas alimentarios estos son los 10 elementos de la agroecología que propone la FAO y los integran a a distintas escales en estos en estos huertos escolares por ejemplo están ocurriendo cosas maravillosas de economía circular y solidaria o de consumo solidario por ejemplo en el huerto de la facultad de biología cuando se arranca un racimo de plátanos se coloca en una banca a la entrada del huerto y se pone un papelito que dice toma solo uno eso está propiciando que la gente valore de que se está llevando sus residuos ahí está obteniendo algo pero también está propiciando otra serie de valores humanos y sociales que es mucho de lo que nos está afectando de por qué no nos juntamos si todos se juntan para voluntariamente para hacer sus sus innovaciones justo es lo que va a permitir que ocurran estos cambios y saltos evolutivos de nuestra sociedad entonces a gran escala lo que está pasando en Jalapa es que hay un centro municipal de compostaje así como en la ciudad de México y en otras pocas ciudades ahí se logró un centro municipal de compostaje en la administración municipal basada y está articulado a grandes generadores quienes generan más residuos sólidos orgánicos en la ciudad la central de abasto las verdulerías los restaurantes y los centros comerciales entonces se destinó una serie de camiones verdes que sólo recogen los orgánicos no recogen los otros plásticos metales otros no sólo los orgánicos y pasan cierta hora cierto momento tienen su ruta y llevan y llevan los orgánicos a cabo también los residuos de bodas de los camiones de los parques jardines es la parte de carbono para poder hacer este proceso del compostaje ¿a dónde se va ese abono? a los mismos camiones y los mismos parques a los huertos escolares que los solicitan a las escuelas y a parcelas grandes y pequeñas que están en la zona circundante de la ciudad incluso a parcelas que están en otros municipios y esto es una visión metropolitana hay que romper con esos límites de tú eres de otro municipio no te puedo dar mi abono entonces esto es propiciar un trabajo intermunicipal e intersectorial ¿sigue por favor? y bueno como hay que incidir también no sólo en la separación no sólo en la producción hay que incidir también en el consumo entonces se están generando redes de comercialización de productos agroecológicos que te mandas por una lista de tus pedidos y te lo llevan a tu casa en una canasta la gira está el tianguis agroecológico de Jalapa y está en la jornada de consumo solidario de la CEDAR entonces hay como una gran cantidad de iniciativas que están emergiendo que se podrían considerar como innovaciones socioecológicas porque están en contra del modelo convencional de mercados de abasto y estos son más de consumos locales de huerteros y de parcelas que están recibiendo estos abonos orgánicos y como les decía las innovaciones socioecológicas se logran a partir también de una base formativa los procesos educativos son esenciales que hay en Jalapa al respecto una licenciatura en agroecología una licenciatura en ciencias agrícolas con un enfoque de agroecología hay un programa de extensionismo de la CEDARPA para propiciar el cambio de prácticas hacia las agroecológicas o la transición agroecológica tanto en los huerteros urbanos como en las parcelas que están en las zonas rurales y hay algo en lo que yo pertenezco y que me da mucho orgullo decirlo la plataforma metropolitana de formación en agroecología una estrategia que permite vincular articular a todas estas redes de mercados de producción y de formación que existen un poco para que no caminen solas sino para que tengan una agenda común la que sigue por favor y bien algunos procesos informativos que se han venido haciendo en los últimos años es programa de capacitación en huerto para que más personas se sumen programa de capacitación en compostaje donde participa el ayuntamiento la universidad y algunos huertos referentes como el huerto agroecológico de la facultad de biología y bueno como es importante no olvidarnos de las infancias también estamos trabajando en la producción de materiales didácticos por mi formación como normalista pues esto me ha permitido también saber de que no solo hay que trabajar con los adultos y las infancias y las nuevas generaciones y los jóvenes pues bien hay que construir materiales didácticos para ellos para que sepan de dónde vienen los alimentos trabajando con estudiantes muchos me han preguntado de dónde vienen los alimentos del refri del súper pues sí es lo que ven entonces con el través de estas historietas hemos tratado de vincularlos a conectarnos más con el campo la ciudad nos ha desconectado del entorno rural cada vez somos más digitales teléfono la iPad ¿no? la tablet y ahora pues justo necesitamos este tipo de materiales la que sigue por favor también hemos estado generando materiales con el DIF una guía para iniciar puertos caseros y aquel manual de aguanos orgánicos de la facultad de ciencias agrícolas y son materiales que están contextualizados ese es otro asunto que nos hemos dado cuenta que había gente produciendo pero con manuales de España de Colombia de Chile y no hay una alimentación culturalmente significativa en estos manuales locales invitamos a la gente a que consuma lo propio lo local los quelites las hierbas y todas esas hortalizas que hacen una alimentación culturalmente significativa ¿sí? bueno ya para finalizar lo que quiero compartir con ustedes es un esquema un ecosistema de innovación socioecológica para la gestión de los residuos sólidos orgánicos en zonas metropolitanas donde el fuerte componente es la universidad o las universidades o las instituciones de educación superior ahí es donde se produce gran medida del conocimiento pero hay que propiciarlo en diálogo con las comunidades estas innovaciones que han surgido en Calapa muchos han tenido que ver con incidencia de la universidad peracruzano y justo para atender problemas tan complejos como la gestión de los residuos orgánicos han participado facultad de biología facultad de ingeniería facultad de economía muchas facultades porque todas tienen áreas de conocimiento especializado para propiciar estas innovaciones esto no se hace solo con agrónomos o solo con biólogos no es un problema complejo que necesita un abordaje interdisciplinario pero luego nuestros modelos educativos y de universidades donde se ha aumentado el conocimiento por facultades y no se permite un diálogo entre ellos es lo que ha propiciado que no hablemos con el físico porque es raro porque no trabaja con nosotros qué sé yo entonces estos acercamientos entre universidades una red universitaria para atender problemas complejos de la sociedad es lo que ha permitido justo vincularse con sociedad civil distintos huertos sistemas no alimentarios entre el trabajo de agricultores y gobiernos en distintas escalas del territorio entonces es una invitación a que que trabajen entre ustedes a que vean cómo es posible vincular la universidad por un asunto nada más responsabilidad social universitaria la universidad está llamada a no cerrar sus puertas a producir conocimiento aquí encerrados sino más bien atender los problemas emergentes y complejos que están en la sociedad actual y bueno yo con eso ya quiero terminar porque me están aquí apurando pero si no quiero compartir la última que son como algunas consideraciones finales sin duda la gestión integral de residuos sólidos orgánicos requieren un abordaje complejo está ahorita mismo muy a la frontera el asunto de la ciencia de la complejidad ver los problemas comprender su complejidad sus componentes sus bucles de retroalimentación ver cómo funcionan para así verdaderamente propiciar un abordaje interdisciplinario que permita encontrar soluciones duraderas es indispensable construir comunidades de aprendizaje eso hay que incidir en la cultura en el saber y no pretender que la universidad es la que debe imponer los conocimientos sino más bien coproducirlos con la sociedad y finalmente estas cosas que han ocurrido estas innovaciones no han sido al azar ni por suerte mucho de ello también se debe a voluntad política eso ayuda muchísimo o sea no es solo tener una idea sino que propiciar que haya un gobierno una gobernanza responsable donde en esa administración se dio la apertura para que esto se diera en gran medida porque pone en gran parte del financiamiento eso da un salto a que estas cosas ocurren pero eso sí no hay que tener una dependencia exclusiva del gobierno como decían por ahí como decía la doctora de Querétaro las leyes ahí están pero es la gente la que hace estas cosas aún con o sin gobierno ¿de acuerdo? muchísimas gracias un gusto gracias maestro por acompañarnos por compartir su conocimiento que ha despertado el interés de la audiencia tiene numerosas preguntas vamos a seleccionar dos y el resto se las compartimos por correo electrónico ¿qué consejo darían los docentes de educación media superior para que sus huertos sean casos de éxito en sus escuelas? pues bien es es un trabajo bastante complejo los huertos en las escuelas porque la mayoría de los profes y la profesora lo ve como una carga esta tienen que llenar muchos formatos están metidos en miles de cosas como todos nosotros y ven el huerto como hay no hay que hacer algo más ahora el huerto y no es sencillo entonces el consejo particular es hacerlo entre varios docentes para distribuir las responsabilidades y roles hacerlo con varios grupos escolares para propiciar el desierve uno desierve otro deserriego otro desierve otro desierve otro desierve entonces así ya se liberan las cargas eso de inicio y lo otro que yo creo que es conveniente también es anclarlo a la currícula que sea parte orgánica de las asignaturas y los proyectos escolares ahora con la nueva escuela mexicana hay mucha apertura para eso porque se trabaja por proyectos y con un gran sentido comunitario entonces el huerto puede ser un proyecto o puede ser un insumo para otros tipos de proyectos de cosas que se sacan del huerto para producir artesanía para producir te infusiones otras cosas innovaciones entonces anclarlo a la currícula es esencial para que tu clase sea en el huerto y no sea como algo doble o repetitivo sino más bien que sea parte orgánica de los mismos procedimientos gracias y tiene intenciones de llevar su programa de manejo de residuos orgánicos a otros estados si es así como los replicamos como les había mencionado esta experiencia de Jalapa cuando yo soy un portavoz he estado involucrado en algunas de estas escalas especialmente las de huertos caseros educativos y comunitarios en el centro de compostaje he estado parcialmente involucrado entonces no es algo en lo que yo podría más o menos decir cómo trasladarlo a otros sitios sé que ahorita mismo hay un PRONAE nacional para gestión de residuos implementación de centros de compostaje en varias ciudades del país y ya se está llevando a cabo esta replicación obteniendo lo básico el diagnóstico de qué es lo que se produce de residuos y generando estos centros de compostaje para su transformación y viendo las áreas de oportunidad donde se pueden utilizar los abonos ese es como el salto básico pero justo se necesita este ecosistema de innovación donde es la vinculación intersectorial y la puesta en marcha o en acuerdo de actores sociales clave del territorio muchas gracias maestro a nombre de todas las instituciones y del comité organizador le entregamos una constancia que dice maestro en ciencias Juan Camilo Contalbo vuelvas por su participación como conferencista en el simposio internacional de economía circular con el tema innovaciones sociológicas integrando el manejo de residuos sólidos orgánicos y la agricultura a múltiples escalas bueno los invito a dar el recorrido en la parte de afuera para que podamos conocer una vez más los stands de los productos artesanales agroecológicos y orgánicos y en 15 minutos regresamos al auditorio a la audiencia virtual los invito a que nos sigan sintonizando vamos a tener algunas entrevistas con los productores y en 15 minutos nos vemos gracias tenemos una larga lista de casos de éxito en esta ocasión vamos a hacer cinco casos de éxito retomando agricultores de los santos de Jalisco que el día de ayer quedó pendiente pero vamos a iniciar con consultores de alta vida la ponencia es implementación de soluciones basadas en la naturaleza Alejandra ¿estás con nosotros? muy buenas tardes hola buenas tardes Alejandra buenas tardes estamos muy felices poner tu ponencia muchísimas gracias muchísimas gracias Vero no voy a estar solo yo también va a estar acá Nicolás ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes ¿nos escuchan bien? ¿nos están escuchando bien? sí perfecto debido a un cambio perfecto debido al cambio de horario Verónica te pido permiso si podemos empezar un poquito al revés ¿sí? nosotros veníamos a presentar que somos en Altamira desde acá de Argentina pero íbamos a contar un caso de éxito de ahí de México podríamos empezar por el caso de éxito porque justamente quien lo presenta se tiene que retirar a la 1 de 45 Luisa te damos el micrófono y el audio ¿me escuchan bien? sí perfecto muy alegante muy alegante muy alegante escucho un poco de eso después de que hable a ver si hay va a ver a ver a ver a ver voy a comenzar presentándome mi nombre es Luisa Marín soy originaria de la Ciudad de México y vivo en la Ciudad de México actualmente me desempeño como directora del proyecto de General Biochar Systems que está tiene una planta productiva ahorita les voy a explicar un poco qué es el Biochar en el estado de Guanajuato en la ciudad de Irapuato y parte del ecosistema que integran las empresas con las que a las cuales presto mi servicio nosotros formamos una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo trabajar el desarrollo del mercado del Biochar en América Latina el Instituto Latinoamericano del Biochar y como como mencioné su misión es el el desarrollo y el fomento de la investigación uso y producción de Biochar en América Latina fui contactada por por Altamira por por Alejandra y después he tenido un par de reuniones con Verónica por parte del ICA donde me han expresado el interés que tienen en conjunto Altamira e ICA en desarrollar proyectos productivos de Biochar para la gestión de los residuos y agrícolas también pueden ser forestales principalmente que son con los que se trabaja la producción del Biochar y también están interesadas en desarrollar un caso de éxito independientemente del que yo voy a presentar que somos nosotros como ya una empresa productiva de Biochar en México el interés que tiene la asociación de Altamira con ICA asociación o alianza es potenciar el desarrollo de un proyecto de un caso de éxito de Biochar para poder después implementarlo o replicarlo en otras áreas de América Latina entonces bueno con esto muchas gracias y quiero comentar para decirles que Biochar no es nuevo es un producto por decirlo de una manera por llamarlo de una forma milenario los primeros orígenes que se conocen son en Terra Preta en Brasil es como el punto de referencia donde los conquistadores españoles vieron que en la tierra del Amazonas que no tiene una tierra muy fértil había una zona donde particularmente había muy buenos resultados agrícolas donde la tierra era muy fértil donde se daba el crecimiento empezaron hicieron unas excavaciones y encontraron lo negro la tierra negra después la investigaron y se dieron cuenta que era un tema de carbón pero no solamente es en el Amazonas algunas otras ¿cómo se llaman? civilizaciones milenarias en África en México también tenían como la práctica de no quemar pero carbonizar sus residuos orgánicos y con esa manera enriquecer el suelo porque hay una diferencia entre quemar los residuos de la cosecha y entre hacer biochar entonces más o menos como en un hace unos 15 años se empezó a retomar el biochar de una manera más científica de una manera más productiva también de una manera comercial hay muchas investigaciones alrededor del mundo y proyectos productivos de biochar en los últimos tres años han despegado y han despegado por diferentes razones uno porque es una muy buena manera de ayudar a remover el CO2 de la atmósfera dos porque es una muy buena solución para la gestión de los residuos tres porque invita y crea esta biocircularidad o esta circularidad de las diferentes economías voy a cerrar un poco mi micrófono porque ya pero y genera genera no solamente se quita el CO2 de la atmósfera se genera un producto que también es un mejorador de suelos y este mejorador de suelos tiene la posibilidad de gradualmente reducir el consumo de agua y reducir el consumo o la aplicación de fertilizantes químicos esto se hace por las características propias del biochar que al ser procesado a altas temperaturas y con ausencia de oxígeno la forma física que en la que se transforma la biomasa los vacíos orgánicos que se transforman en este carbón vegetal tienen esas propiedades de retención de agua retención de nutrientes que ayudan a la planta que no compiten y que mejoran la vida microbiana en el suelo estas son las características o los principios que han permitido que el biochar se esté convirtiendo en una industria y en una industria que también está despegando en América Latina en el mapa vemos que hay diferente donde hay este sitio que se llama CDRFYI es un sitio especializado en diferentes tecnologías y metodologías para la reducción de dióxido de carbono de la atmósfera y allí también se encuentran listados los proyectos de biochar productivos alrededor del mundo el biochar lo clasifican por productores lo clasifican por usuarios y también el biochar últimamente en los últimos tres, cuatro años ha tenido un crecimiento exponencial como producto o como un certificado de carbono en el mercado voluntario no en el mercado regulado porque en el mercado regulado no existe la posibilidad de comercializar los créditos de carbono originados a través del biochar pero sí en el mercado voluntario grandes empresas cuando digo grandes empresas me refiero Amazon, Microsoft, Google y otras así de ese tamaño están comprando certificados o reducciones en créditos de carbón de biochar y ¿por qué lo hacen? porque es una remoción no solamente es una evitación o una mitigación a algunas emisiones entonces la compra de esas empresas más algunos gobiernos como el gobierno noruego y el gobierno de los Estados Unidos que ya han comprado créditos de carbón o CDR de biochar han hecho que esté despegando a este mercado en América Latina no se está quedando atrás en el mapa se ven algunos esfuerzos que ya están listados en este sitio web porque ya comercializan créditos de carbón porque ya ya están registradas las emisiones o las toneladas de CO2 equivalentes que están quitando de la atmósfera sin embargo hay muchos esfuerzos que están atomizados que no tenemos conocimiento y muchos otros esfuerzos o sitios donde potencialmente se pueden desarrollar proyectos de biochar hacer proyectos de biochar es un proyecto largo en términos de la dedicación de tiempo que se necesita desde la concepción del proyecto hasta que está funcionalmente operando dependiendo del tamaño y de la ubicación geográfica del tamaño me refiero a la biomasa la cantidad de biomasa que se va a procesar en ese sitio y la tecnología que se necesita es también depende de la inversión necesaria para desarrollar el proyecto sin embargo si nada más nos tomamos los residuos de cosecha de toda nuestra América Latina vemos el potencial en poder implementar proyectos de biochar se pueden agrupar geográficamente puede ser clave la ubicación de estos proyectos el potencial es grande el potencial que se puede desarrollar con gobiernos con iniciativa privada con algunas organizaciones de la sociedad civil o todos en conjunto también es muy grande porque al final es un beneficio para todas las personas no solamente para las comunidades o para los productores de estos residuos orgánicos sino también para todos los que habitamos de este planeta el momento que se retira CO2 de la atmósfera todos nos beneficiamos y al aplicarlo en la agricultura creamos estos bancos de carbono que nos dan la oportunidad de evitar que ese CO2 vuelva a ser liberado a la atmósfera por al menos en 75 100 años además de la recuperación de los suelos entonces el potencial en América Latina para crear o generar nuevos proyectos productivos de biochar es muy grande es un nuevamente toma un tiempo hacerlo un tiempo largo sin embargo el valor económico como se indica aquí global de crecimiento de productores de biochar de los distribuidores y de la venta de los créditos de carbono es potencial entonces bueno ahí nada más lo voy a dejar allí supongo que Alejandra y Vero van a ahondar un poco más en el tema de la alianza que tienen Altamira y EICA y nosotros en México en General Biochar Systems hacemos biochar en el estado de 2004 iniciamos con rastrón de maíz y ahorita estamos explorando con fibra de coco bagazo de agave y bagazo de caña de azúcar cada una de las biomasas tiene sus retos sin embargo es muy interesante ver como el ecosistema también de los productores locales se incentiva con la transformación de sus residuos en un producto que tiene otra utilidad y que no van a terminar en el relleno sanitario muchas gracias muchas gracias Luisa bueno nosotros teníamos no sé si Vero antes de que antes de que se retire Luisa si alguien quiere hacerle una pregunta o quiere consultarle vamos a hacer algo Alejandra vamos a colectar las preguntas y se las hacemos llegar vía chat y ya nosotros nos encargamos de darle respuesta vía correo ¿les parece? perfecto excelente no sé si quieren ustedes hacer presentación de pantalla si permite mientras voy presentándote Alejandra no tengo los datos que te acompañan pero ahora le doy la palabra para que él nos traiga un poco sobre su experiencia gracias Alejandra Fabiana Mercado es una profesional con 20 años experiencia en biología sostenibilidad y cambios su pasión es diseñar y desarrollar soluciones ecosistémicas que contribuyen a la transformación hasta un modelo de desarrollo más justo educativo y feliz actualmente es socia fundadora y directora de proyectos en Altamira donde brindan asesoramiento en sostenibilidad comunicación medición y diseño ecosistémico su rol fundamental es diseñar estrategias que permitan que soluciones basadas en la naturaleza sean viables dentro de nuestra economía y desarrollo productivo local regionales y globales adelante Alejandra por favor si no ayuda también quien te acompaña a presentarte ahí estamos perdón justo un momento que se nos desconectó nos escuchan bien perfecto adelante Alejandra ahí va les presento Nicolás Núñez que es el director comercial y de comunicación en Altamira quería también que nos acompañara así que le doy la voz a él bueno que tal buenas tardes a todos nosotros hacemos Altamira primeramente queríamos agradecer a la Verónica por proponernos participar y a Guadalupe por ser tan intrépida al proponer la organización de este evento y acompañarnos nosotros que hacemos en Altamira lo que hacemos es crear equipos de impacto para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza segunda filmina por favor perdón les puedo pedir la segunda ahí está gracias bueno nosotros lo que tenemos hemos perdido Alejandra o que es por favor y los compañeros desde Argentina perdón adelante perdón se nos cortó el audio un cachito bueno nosotros tenemos nuestras líneas de acción que son los cultivos biointegrados el biochar el cañamo industrial el cultivo de algas y la construcción pasiva vamos a hablar del biochar como estuvo hablando Luisa Marina hace unos instantes y nosotros lo que queremos contar del biochar que de todas las soluciones basadas en la naturaleza es la que más mercado está ganando y en nuestra experiencia es la que más es la de más rápida implementación para acelerar cumplir la agenda 2030 ¿sí? ¿les podría pedir la próxima filmina por favor? bueno el biochar es una solución para combatir el cambio climático y por qué decimos que es una solución para combatir el cambio climático porque lo que hace es remover el carbono de la atmósfera ¿sí? cuando empezamos a estudiar el biochar en el 2020 no existía producción industrial en Latinoamérica sí hay una biomasa muy interesante para poder generar para poder producirlo ¿sí? hicieron una investigación y académica sobre sus aplicaciones de estas 10 aplicaciones solo 3 son las que hoy están siendo aplicadas que son el biogás la agricultura y la ganadería ¿sí? con bueno Alejandra es la que nos va a estar contando un poquito más cuáles son las ventajas los beneficios el proceso cómo generarlo cómo crearlo o sea ya lo tiene el concepto muy bien así como el Luisa Marín así que bueno le voy a hacer la palabra a Alejandra que les va a estar contando sobre el biochar Verónica te pido la siguiente filmina por favor bueno fue un angusto igualmente quizás haber empezado de adelante de atrás para adelante y conocer qué es el biochar en voz de Luisa que es un caso de éxito que ustedes tienen ahí en México que nosotros consideramos un caso de éxito completamente circular acá en esta filmina nosotros le mostramos esquemáticamente lo que es la cadena de valor de la producción del biochar y en realidad consideramos que es un proceso completo cuando consigue la certificación si esa es nuestra forma ideal de establecer proyectos o definir proyectos de implementación del biochar pudieron escuchar también a Luisa que es una tecnología que hace poco se ha retomado si es una tecnología de implementación considerada baja es una implementación relativamente sencilla a otras tecnologías si la aplicación bueno a lo que mencionaba Nicolás todavía queda un campo enorme de investigación por la aplicación la aplicación tradicional en este momento del biochar la transformación de los residuos de biomasa el biochar tiene por uso principal la restitución o regeneración de suelos también el tratamiento de cuerpos contaminados y hay un gran pico debido al mismo crecimiento de mercado que está sucediendo con el biochar un gran pico de investigación sobre otros usos principalmente aplicación dentro de lo que es urbanismo concreto asfalto sitios o usos que definan la permanencia del biochar o del carbono removido por más tiempo más de estos 100 años que mencionaba Luisa incluso en casos ejemplos como en el cemento en la aplicación del cemento ya se ha validado o hay estudios que han validado la permanencia por más de mil años se pueden ver en la cadena de valor también en lo que es el proceso en la primera etapa es en donde se de alguna manera ahorran las emisiones y esas emisiones son las que luego son retribuidas por el mercado voluntario de carbono tanto a operadores plantas como a usuarios finales bajo esta estructura de diseño de proyectos es que nosotros llegamos a esta iniciativa junto a Ica junto a Verónica también pero te pido la siguiente filmina en realidad dentro de lo que nosotros definimos un proyecto de implementación de cualquier solución basada en la naturaleza definimos dos niveles de implementación en ambos niveles nuestra función desde Altamira es la vinculación y la articulación como decía Nico buscamos que se generen proyectos y equipos que permanezcan en el tiempo pero estamos hablando de tecnologías industrias que además aún no son conocidas por lo cual es importante o hacemos mucho esfuerzo en vinculación si bien General Biochar System es un caso ejemplo del nivel interno de vinculación nosotros estos dos meses la iniciativa la empezamos en marzo de este año los primeros dos meses de iniciativa hemos definido alianza con IICA para lo que refiere a puntos que consideramos línea de base para la construcción del mercado del Biochar en México por un lado era buscar casos de éxito ustedes por suerte tienen uno y muy grande uno ya certificado y comprado sus créditos por la empresa Microsoft por otro lado ayudar a difundir desde este caso de éxito cuáles son los conceptos de regulaciones promociones a niveles regionales que son requeridos para el entendimiento de lo que es este nuevo potencial mercado y obviamente nuestro enfoque volvemos a mostrarles este gráfico de las aplicaciones del Biochar y ahí nuestra vinculación con el ILVI el Instituto Latinoamericano de Biochar para aumentar la capacidad también de conocimiento sobre otras aplicaciones del Biochar fíjense que hay una variedad enorme todavía de aplicaciones que no están validadas así que bueno Verónica esta si querés podemos pasar la próxima nosotros desde acá de Altamira buscábamos también tener quizás la presentación rápida pero recibir preguntas de ustedes no sé si ha quedado claro lo que venimos a mostrar la potencialidad de la industria del Biochar para su país y nada quedamos dispuestos a responder muchísimas gracias Alejandra vamos a terminar el bloque y al final vamos a acumular las preguntas en caso de que ustedes no puedan continuar con nosotros quizás debemos llegar y a correr el tránsito vamos a continuar con nuestro panel en este caso de éxito tenemos ya vamos a continuar con el caso de agricultores de los altos de Jalisco en el caso de los agricultores de Jalisco ya está Rocío al respecto nos acompañan Rocío Esperanza Hernández y Víctor Alejandro permítanme presentarnos con usted hola buenas tardes buenas tardes Rocío Líctor ya también está con nosotros Rocío es la presidenta de la ALEA desde Patital Morelos y Víctor Alejandro es el cofundador de la empresa Domina que se encuentran en Tona La Jalisco ellos van a platicar un poco de su caso de éxito relacionado con miel y te cedo la palabra Rocío ok buenas tardes a todos los que nos están viendo por este medio y a todos los que están presencialmente ahí en la universidad es un placer platicarles un poco sobre los procesos organizativos de la apicultura en caso de Tepatitlán de Morelos Jalisco el siguiente por favor ok empezamos en agosto del 2021 para nosotros para la organización de la asociación que aún no estaba consolidada fue un tiempo muy difícil porque nos tocó época de contingencia COVID entonces empezamos lo que fue en agosto del 2021 a hacer las reuniones y en eso pues la propuesta de la conformación de la asociación ganadera local especializada de apicultores de Tepatitlán empezamos haciendo una asamblea para la aprobación de los estatutos que ya se había trabajado un poco atrás que son los estatutos los estatutos son las leyes que van a regir a nuestra asociación entonces este trabajamos presentamos estatutos la mayoría de los compañeros este aceptaron eran más de 52 compañeros en esta asamblea y todos al 100% aceptaron los estatutos presentados y se seleccionó la primer mesa directiva en donde yo aparezco como secretaria no como presidenta que más adelante les platicaré el por qué ahora estoy como presidenta y era secretaria en aquel entonces siguiente por favor ok en el transcurso de agosto del 2021 agosto del 2022 este pasó un año largo este mucho trabajo para nosotros que ya estábamos organizando la lo que era la asociación la conformación de la asociación y la aceptación de los estatutos que ya se habían dado en agosto del 2021 y que se aceptaron gracias a Dios trabajamos todo ese año difícil no podíamos reunirnos porque estaba la contingencia nos reuníamos en la calle tomábamos decisiones por ahí en algún cafecito y en la banqueta no dentro en las cafeterías porque no se nos era permitido este ya en agosto del 2022 pues ya se retoman las actividades y reactivamos la iniciativa de la conformación de la asociación ganadera este en ese momento estuvo estuvieron muchos compañeros todos felices porque ya retomábamos de nuevo la propuesta que ya se había trabajado un año completo en la misma siguiente por favor cuando se toma la decisión de la conformación en ese momento pues nosotros todo lo que éramos los socios que ya estábamos dentro de la asociación que aún no estaba constituida pero ya estaba por conformarse pretendíamos incluir a todos los apicultores interesados ¿por qué? porque aquí en la zona de los altos de Jalisco habemos más de 100 apicultores y no se nos fue posible adherirlos porque muchos no contaban con 25 colmenas ustedes dirán ¿por qué 25 colmenas Rocío? porque la ley de organizaciones ganaderas dice que para ser socio de una asociación tienes que tener 25 colmenas ¿por qué? porque cuando sacas tu PP o fierro ganadero que es por parte de ganado tiene que ser 5 cabezas de ganado entonces una cabeza de ganado equivale a 5 colmenas entonces muchos no tenían las 25 colmenas pero pues no había problema porque igual y ya en los años venideros estuvimos platicando con ellos pueden adherirse ya que completen sus colmenas que pide la ley de organizaciones ganaderas pues algunos igual no contaban con el registro ganadero ¿por qué? porque no tenían ganado y la unidad de producción pecuaria que es la UPP pues tampoco contaban con ella porque no tenían ganado ni contaban con sus 25 colmenas entonces ¿qué hicimos en ese momento? pues tomamos la decisión de que ellos quedarían fuera de nuestra asociación pero que no se desanimaran porque había esperanzas de quedar en los años próximos siguiente por favor algunas decisiones que tomamos después después de lo que fue la retomación de la propuesta de la asociación para realizarla se decide la fecha de celebración de la asamblea constitutiva aquí en Tepatitlán fue un día feliz para todos porque fue una decisión muy importante ese fue el 18 de septiembre del 2022 y muchos compañeros felices porque se tomaría la fecha por fin de la constitución todos contentos todos con nuestros documentos ya reunidos este siguiente por favor siguiente diapositiva entonces se asisten a las reuniones de la asociación ganadera locales especializadas llevadas a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura de Guadalajara porque hago este cambio después de las reuniones que se toma la decisión que se va a hacer la asamblea para nuestra acta constitutiva qué es lo que pasó ahí teníamos varios trámites atorados no avanzábamos porque la ganadera de Tepatitlán no sabía qué pasos a seguir para una conformación de una asociación de apicultores entonces qué es lo que se tuvo que hacer se asistió a la reunión en lo que fue en Guadalajara la Secretaría de Agricultura y se abrieron puertas este ahí estuvieron platicando los de la estrategia que es que nos son los técnicos que nos manda producción por el bienestar que han sido un gran apoyo para todos nosotros se abren las puertas este nos dan luz verde los papelitos que por ahí documentos que teníamos atorados que no podían salir salió todo perfecto eso fue un 21 de septiembre del 2022 y fíjate que seguimos este avanzando en ese momento este ya que se desatora todo el embrollo que estaba por ahí de algunos documentos se hacen las convocatorias las enviamos a quien a quien iban dirigidas al ayuntamiento de Tepatitlán a Cader Jalisco a Asader Jalisco entonces empezamos a enviar convocatorias para que se para el día de la asamblea este que fue el día 18 de noviembre del 2022 siguiente por favor aquí como ven en una fotografía estamos en la calle ya estábamos listos prácticamente para lo de la acta constitutiva o asamblea que era en noviembre pero no teníamos un notario público que diera fe de los hechos para la conformación de la de la constitución de de nuestra asociación anduvimos buscando vueltas locas entramos a varias notarías notarios públicos no tenían idea de cómo era la conformación de una asociación encontramos por ahí personas de otras asociaciones que nos ayudaron este nos pasaron contactos de quienes los habían ayudado a ellos y gracias a Dios se abrió otra puerta encontramos notario público que fue la notaria número 2 aquí en Tepatitlán que recibimos el apoyo y acepta dar fe de los hechos del día de la conformación de nuestra asociación de apicultores siguiente por favor unos días antes de la asamblea estuvimos revisando y recibiendo todos los documentos de los compañeros que eran los socios fundadores en ese momento habíamos 19 socios fundadores entonces estuvimos revisando uno a uno de los documentos que no hiciera falta nada que estuvieran actualizados este ya después de haber revisado tuvimos un ensayo general de cómo se realizaba una asamblea este siguiente por favor fue algo bien curioso porque antes de lo de la celebración de la asamblea tuvimos ese ensayo y la verdad a mí me me tomaron de sorpresa porque yo no sabía ni cómo se realizaba este una asamblea cuando me siento me dicen empiézale rocío yo dije ah caray cómo voy a empezar no sé cómo se cómo empieza una asamblea jamás había estado presente en una pero bueno me asesoraron la técnico a algunos compañeros que ya sabían cómo se celebraba una asamblea y empezamos ¿no? terminó el ensayo y se llega el día famoso que es el 18 de noviembre del 2022 un día muy importante para Tepatitlán de Morelos Jalisco y importante para los socios fundadores que en ese momento pues ya como les comenté éramos 19 y que ya se iba a consolidar por fin la asociación ganadera local especializada de apicultores de Tepatitlán ¿por qué tanto gusto? ¿por qué tanta emoción? porque ya teníamos ¿qué sería? 11 o 12 años atrás que se tenía que se tenía la idea de conformar la asociación pero no se había logrado ¿por qué? porque muchas personas no se organizaban entonces aquí lo bueno de que ya conformáramos nuestra celebración pues era la la unión la unión que teníamos los Tepatitlenses para poder lograr lo que fue nuestra celebración de la asamblea y se logró 18 de noviembre tomamos protesta se aprobó lo que fue la mesa directiva este fue un día muy célebre para aquí para Tepatitlán porque era la primera asociación ganadera local especializada de apicultores de Tepatitlán la primera aquí en Alto Sur entonces fue un evento muy importante un día una fecha inolvidable que jamás se nos olvidará a todos los de Tepatitlán y a los la asociación y a los socios fundadores siguiente por favor está aquí como ven fotos firmando el padrón de apicultores fundadores firmando la acta constitutiva que ya éramos legalmente una asociación ganadera local especializada de apicultores ya constituida siguiente por favor y aquí la foto del día 18 de noviembre del 2022 ya éramos asociación ganadera local especializada de apicultores de Tepatitlán muy felices festejamos un buen rato ya de ahí pues luego cada quien agarró su rumbo a su casa pero felices y contentos del gran logro que habíamos tenido en Tepatitlán el siguiente por favor cinco minutos este aquí hubo algunas puntos que nos señalaron cuando enviamos la documentación al padrón agropecuario nacional a México había muchas inconsistencias bueno había tres inconsistencias y nos daban 15 días hábiles para resolverlas pero pues cómo íbamos a resolverlas en 15 días si no estaba fácil había información que nos pedían que era muy difícil de conseguir en esos momentos entonces pedimos una prórroga la cual se aceptó y nos dieron un mes tres inconsistencias una fue existían tres compañeros que no eran del municipio de Tepatitlán y en la ley de organizaciones ganaderas indican no pueden pertenecer a la asociación personas que no sean del mismo municipio este había otra que pertenecían ocho compañeros a otra asociación que es la asociación ganadera aquí de Tepatitlán este teníamos que hacer algo en ese momento no fue era difícil tocamos puertas en la ganadera tocamos puertas en Siniga tocamos puertas donde quiera y nos apoyaron desembrollamos el problema pero el de los socios que eran socios de otra ganadera no se podía porque en la ley de organizaciones ganaderas el artículo 17 dice no puedes pertenecer a más de dos asociaciones por municipio entonces ¿qué hicimos ahí? hicimos una carta muy estilo de los salteños nosotros hablamos fuerte nosotros somos gente de trabajo explicamos que la gente somos trabajadores a la vez que somos apicultores somos porcicultores somos ganaderos somos avicultores entonces pues mira que se nos aceptó la carta mandamos todos sus documentos se nos aceptaron los socios este siguiente por favor ahí están las inconsistencias la foto de las inconsistencias y la carta respuesta que les digo que hicimos muy estilo de los salteños que fue aceptada al final gracias a Dios siguiente por favor y ahí por fin después de haber mandado inconsistencias de haber sido aceptados pero antes de eso no me aceptaban tres compañeros en la asociación y me los dieron de baja en eso era el presidente entonces ¿cómo la asociación se iba a quedar sin presidente? ¿qué decide el padrón agropecuario nacional? dejar a la secretaria como presidente secretaria yo quedo como presidenta y elegimos pues un secretario nuevo el día 17 de enero recibimos por fin la resolución del certificado de registro ante el registro nacional ganadero que es nuestra resolución ya legalmente aceptados y conformados como asociación ganadera local especializada de apicultores de Tepatitlán de Morelos Jalisco fue un día muy especial siguiente por favor de ahí este ya celebramos nuestra primera asamblea siguiente por favor y hemos estado trabajando en los mercados mercados locales nos están abriendo las puertas estamos haciendo expoferias de miel y flor celebramos las semanas del medio ambiente expoferias de noche buena en diciembre tenemos también productos en casa del artesano aquí en Tepatitlán siguiente por favor y algo que no se nos puede olvidar nosotros como apicultores nosotros somos una noble actividad la más noble de todas se puede decir porque estamos también reforestando estamos haciendo cercos vivos el año pasado el 2022 plantamos muchos árboles este año también vamos por más y pues vamos a seguir trabajando como apicultores por el bien del medio ambiente y cuidado de la abeja porque se está terminando o estamos acabando nosotros como seres humanos lo que es la flora y la fauna entonces yo le doy las gracias a lo que es a Lupita por habernos dado el espacio aquí en el simposio platicarles un poquito de nuestra organización y este darles un mensaje a todos seamos organizados como las abejas trabajemos como las abejas por el bien común cuidemos medio ambiente porque ellos lo hacen entonces vamos agarrando el ejemplo abejas son el insecto más importante que existe en el planeta y también nosotros debemos ser importantes y ser cuidadosos como ellos es por mi parte es todo gracias ahí estamos también dándole valor agregado a nuestros productos disculpen se me iba el tiempo por eso ya no les comenté pero hemos tenido muchos cursos de darle valor agregado a nuestra miel ya no solamente es miel ya es propóleo polen hidromiel etcétera etcétera ahí mi producto que es las colmenas de piedra mi marca espero que les haya gustado mi presentación fue un poco rápido pero espero que les haya quedado muy en claro muchas gracias les cedo la palabra ok sé que mi compañero por favor empiezan ha sido muy grato escuchar lo que es apicultores de los altos de Jalisco vamos a continuar con nuestro programa ahora vamos a presentarles el caso de éxito de granos selectos de la montaña Chamulapita Ernesto ¿estás con nosotros ya como panel y público? sí buenas tardes buenas tardes permíteme presentarte como se debe Ernesto Domínguez Hernández es productor innovador así se identifica él elegido Chamulapita Huehuetán Chiapas él ha participado en seminarios internacionales de la cadena de valor de cacao chocolate más que una golosina alimentos en Ciudad de México ciclo de autosuficiencia alimentaria e innovación tecnológica como en otros seminarios internacionales adelante Ernesto por favor ¿qué tal? buenos días pueden poner la primera imagen por favor bueno quisiera empezar con lo siguiente ¿quién no ha probado una buena taza de chocolate? una buena barra o un bombón de la de chocolate bueno precisamente nosotros somos eso para que pueda usted disfrutar de una buena taza de chocolate se necesita de la materia prima del cacao no sé si algunos lo conozcan o lo han visto en México ¿verdad? en Chiapas somos productores de cacao en el caso de nosotros somos un pequeño grupo en el Soconusco en Chiapas precisamente en el ejido municipio Huehuetán Chiapas somos un pequeño grupo que surgimos a raíz de una iniciativa del gobierno federal siguiente por favor bueno exactamente llevamos unos dos años unos dos años trabajando como tal surgimos a raíz como les decía de una iniciativa de parte de un programa de producción para el bienestar los técnicos mediante ciertas pláticas nos hablaron de lo que pudiéramos hacer con nuestro producto antes de eso nosotros el cacao pues sencillamente hacíamos lo acostumbrado el cacao se lavaba y se vendía ¿verdad? al mejor postor es decir al collo alguien más nos habló que pues pudiéramos darle un valor agregado a nuestro producto pues se nos dieron asesorías visitamos una asociación que se dedicaba a la fermentación del cacao sí fuimos varios fuimos como unos 17, 18 productores de cacao en su momento de los cuales pues nos emocionó nos ilusionó lo que se estaba haciendo sobre todo el valor que se le estaba dando a nuestro producto que era pues mucho mayor al que siempre nos habían dado pues cuando se todo nada más cinco productores empezamos o decidimos empezar aquella aventura en nuestro caso ¿verdad? el cacao es policultivo es decir que en nuestras parcelas se encuentran productos como el rambután la guanaba el plátano el guacate bueno hay un sinfín de variedades ¿verdad? pero pues principalmente es el cacao como tal ¿verdad? de manera histórica hemos sobrevivido del cacao siguiente por favor ahora ¿qué es lo que hicimos una vez teniendo la información? voy a poner la siguiente imagen por favor bueno una vez que iniciamos fuimos le digo a un para ver qué es lo que estaban haciendo ellos nos atrajo mucho empezamos a recibir capacitación mediante el vinifap que es la fermentación práctica de fermentación el proceso que se le iba a dar y cómo comercializarlo era algo que no sabíamos nosotros hacer pero mediante capacitaciones teóricas prácticas logramos empezar a hacerlo ¿verdad? claro ¿verdad? en el cacao tiene muchos enemigos ¿cómo combatirlos? bueno se nos enseñaron también técnicas agroecológicas como la aplicación de de bioensumos ¿verdad? que mediante el inifap se nos ha enseñado siguiente por favor ahora una vez que iniciamos teníamos que tener nuestro módulo de fermentación ahí en la imagen ustedes pueden ver en coordinación los cinco cinco productores decidimos poner manos a la obra nadie de nosotros era un diseñador nadie era un albañil un carpintero pero teníamos muy claro lo que teníamos que hacer nosotros diseñamos lo que teníamos que hacer lo que queríamos ejecutamos e iniciamos con manos a la obra ¿verdad? ahí podemos ver en la imagen empezamos a hacer primero el lugar donde íbamos a fermentar una pequeña casita con pilones de cemento láminas tuvimos que este cargar nuestros propios materiales nosotros para poder hacer nuestro módulo de fermentación la madera utilizábamos madera que teníamos ahí de árboles que se habían caído debido al pasto de los huracanes empezamos a no notalamos usamos madera que pues lamentablemente la naturaleza por alguna situación a veces los árboles se caían aprovechamos ese tipo de madera para hacer nuestros cajones de madera en este caso nuestro módulo empezó con prácticas ¿verdad? capacitaciones teóricas prácticas por parte del INIFAM ¿verdad? tuvimos la visita del doctor con Francisco Caballero que él es un investigador del INIFAM ¿verdad? mediante eso él es un especialista en eso junto con el doctor Carlos Hugo Abendaño también ellos nos ayudaron a saber implementar las prácticas buenas de fermentación siguiente por favor ahora única una vez que teníamos nuestro módulo de fermentación empezamos con los procesos empezamos a fermentar que ustedes pueden ver pues en el caso de nosotros aunque recibimos el apoyo una vez ya en campo ya pues estábamos solos nosotros ¿verdad? porque pues teníamos que iniciar iniciamos a fermentar nuestro propio producto bajo técnicas de inocuidad es decir que lo que vayamos a sacar el producto final no dañe el organismo de nuestros clientes ¿verdad? de nuestros consumidores ¿cómo lo hicimos? bueno por ejemplo ahí podemos ver tenemos nuestro centro de fermentación se hizo una pequeña un túnel de secado con láminas de picarbonato para poder realizar el buen manejo post cosecha también en cuanto a la calidad al porcentaje de fermentación se nos enseñó ¿verdad? cómo pudiéramos nosotros sacar un buen producto a modo que el mercado tuviera impacto positivo ¿verdad? ahí podemos ver qué es lo que se ha estado haciendo nuestras nuestras camas de secado están a un metro de altura puesto que pues en la zona donde vivimos son comunes los animalitos son comunes que existan los perros los gatos los pollitos y pues son animalitos y uno entiende entonces para evitar contaminación de nuestros granos hicimos las camas ¿verdad? a un nivel que pues la contaminación ¿verdad? no llegara a nuestros preciados granos ahí podemos ver en la lámina los cortes que hacíamos para controlar el nivel de fermentado que exige el mercado siguiente por favor ahora pues una vez que empezamos con nuestra aventura ¿verdad? como pequeña empresa empezamos a copiar nuestro propio producto también se acercaron más productores como socios proveedores de grano en la cual ellos nos empezaron a brindar la materia prima obviamente nosotros les comprábamos esa materia prima en un principio apoyo económico no teníamos de ningún tipo todo fue capital nuestro entre los cinco productores aportamos el capital para poder hacer nuestro centro de fermentado comprar el producto procesarlo el primer año en dos mil veintidós logramos procesar casi tres toneladas de cacao el problema es que pues era un cacao fino de aroma lamentablemente nadie nos conocía ahora pues no teníamos a quien venderle pues en algún momento nos desesperamos porque pues hablando en cantidades pues sí era algo que teníamos invertido ahí además de eso la inversión había sido prestada es decir que pues teníamos que pagar el dinero y pues no teníamos una venta en el caso de nosotros pues empezamos a trabajar nuestro producto gracias a Dios pues logramos obtener cierta cantidad pero el mercado todavía no era el que nosotros queríamos o no no sabíamos a quien venderle puesto que en México no existe un mercado tan valorizado para este tipo de cacao que era el cacao fino de aroma siguiente ahora en el caso de nosotros pues empezamos a fomentar hasta que pues en algún momento se acercó un potencial comprador un importador y pues se acercó verdad nos conoció llegó platicó con nosotros tuvimos la visita de parte de esta persona y venía acompañado traía personas de por ejemplo venían personas de Italia de Estados Unidos de España y que pues les interesó mucho lo que estábamos haciendo en su momento mediante pruebas de corte pudo ver que pues lo que estábamos haciendo estaba muy bien tenía una fermentación correcta el sabor era el que buscaba en el caso de nosotros pues eso nos alegró verdad porque sabíamos que pues era un cliente pero al final la decisión la tomaría él verdad la persona en base a eso pues logramos vender verdad la cantidad total de nuestros granos a esa persona y pues en el caso de nosotros fue un fue algo que nos benefició mucho porque logramos liberar verdad parte de las deudas que teníamos como tal el hecho de que pues una sola empresa se interesara de nuestro producto hemos recibido visitas importantes de personas de Australia personas de 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 Suiza personas de de Estados Unidos de España personas que se han interesado en el producto que nosotros estamos sacando en el caso de nosotros las técnicas que utilizamos son completamente naturales no utilizamos ningún químico no utilizamos conservadores en el grano el proceso de almacenamiento también es totalmente natural bajo técnicas agroecológicas y un grado alto de inocuidad eso es lo que garantizamos al cliente que lo que al final se transforma en un producto sea algo que no le va a este a dañar al organismo siguiente cinco minutos ahora como tal nosotros tenemos productos agregados como cual bueno hacemos chocolate el chocolate de mesa estamos empezando con las barras y bombones de chocolate de cacao fino de aroma en la actualidad a dos años de inicio nuestro mercado se ha expandido a Estados Unidos Francia España Australia y pues es un caso de éxito para nosotros porque aunque quizás no ha sido fácil porque desde un principio no teníamos nada no contábamos con nada pues tuvimos los aliados importantes uno de ellos el INIFAP aliados sumamente importantes de los cuales agradecemos mucho el hecho de que ellos nos hayan tendido la mano nos hayan ayudado nos hayan abierto la mente hacia nuevos mercados a darle un valor agregado a nuestro producto y actualmente verdad pues lamentablemente las situaciones actuales como la sequía el exceso de agua hace que pues no haya habido la suficiente cosecha pero estamos trabajando en ello para que sigamos con ese dándole el valor agregado a nuestro producto pues no es fácil verdad es siempre remar contra corriente pero vamos poco a poco siguiente sin duda el cacao verdad se le conoce como el alimento de los dioses porque sencillamente una barra comer un poquito de chocolate pues es algo que te da paz y pues a nombre de todos los productores de cacao agradezco la oportunidad que se me ha dado de presentarme de presentar a mis compañeros como granos selectos de la montaña Chamulapita cuando guste son bienvenidos a Chiapas a Toconusco a Chamulapita conocer el proceso de fermentación verdad y pues llevarse algo verdad de México de Chiapas gracias muchísimas gracias Ernesto como puedes ver en pequeñas comunidades también se pueden implementar metodologías o actividades de economía circular vamos a continuar nuestro siguiente ponente es Enrique Bautista Pirega que nos acompaña de manera presencial y en nombre de algunos productos un aplauso por favor se nos presenta en el Instituto de Economía por la Escuela Nacional de Economía de la UNAM tiene marcha en desarrollo por el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad Sussex en Inglaterra co-director del Fondo para el Desarrollo Industrial de Michoacán con Mich co-presidente de la Comisión de Aguacate del Estado de Michoacán del noventa y dos al noventa y siete entre otras muchas actividades que ha tenido en el sector agropecuario además él fue diputado federal en la quincuagésima séptima legislatura donde encabezó los trabajos y la consulta nacional para formular la iniciativa de ley de desarrollo sustentable sin más preámbulos les voy a dejar el micrófono a Enrique adelante por favor que no es muy buenas tardes a todos ustedes quiero agradecer que nos hayan invitado a este importante foro el primero de muchos que seguramente se van a hablar sobre este tema me parece que la economía circular y la economía tienen un gran futuro y pues yo esperaría que nosotros contribuyamos con algo con nuestra experiencia de alguna manera estimular la actividad en este importante campo bueno en primer lugar les doy el agradecimiento por haberme invitado yo voy a tratar de abordar un tema que es de manera específica la economía circular en la agricultura la siguiente por favor les voy a platicar sobre la experiencia que nosotros tenemos a partir de un problema que tenemos muy identificado y que es la presencia excesiva de los agroquímicos en la agricultura tanto a través de los fertilizantes como de los plavicidas cuestión que se empezó a generar a partir de la siguiente por favor de mediados o la parte temprana del siglo pasado en donde fueron sustituyéndose las prácticas tradicionales de utilizar recursos renovables no químicos para la agricultura para estimular el crecimiento y para controlar de manera biológica las plagas que nos afectaban y bueno con la el uso de los agroquímicos de manera masiva se fue sustituyendo y se fue acabando las prácticas normales y surgieron una serie de alternativas que hacían muy atractiva la nueva forma de producir porque eran altamente rentables los cultivos se producían grandes volúmenes con paquetes tecnológicos que conllevaban el uso de agroquímicos y desde luego estaban condicionados muchos de estos paquetes tecnológicos al uso de determinados agroquímicos para poder hacerlos exitosos la siguiente por favor esta situación nos fue llevando a que el contenido químico en estos agroquímicos fuera no solamente digamos afectando o cayendo en la tierra sino afectándola y afectando los mantos freáticos afectando también a los trabajadores en el campo a las familias que vivían cerca de los lugares donde se utilizaban estos agroquímicos de manera importante la siguiente por favor y también a los consumidores es decir la trazabilidad de los agroquímicos en los alimentos es muy importante no sabemos de lo que consumimos cuánto trae los químicos que nos pueden afectar lo que si observamos es que hay un incremento importante en enfermedades de mucha naturaleza yo por ejemplo recuerdo o traigo conciencia de ustedes el incremento que ha habido de apuntar en el cáncer de mama mi esposa es ginecóloga y con eso con ella yo veo ella fue directora de una clínica de previsión de cáncer de mama y como esto se ha venido incrementando es difícil establecer una digamos relación de causa y efecto pero hay seguramente una relación entre la alimentación que tenemos y obviamente la adopción de todas estas enfermedades y no solamente en esas muchas otras la siguiente por favor además de la contaminación en los trabajadores en el organismo de los consumidores de los productos pues la contaminación en el medio ambiente ha sido brutal a través de la introducción de la guicida por ejemplo o insecticidas como el DDT que posteriormente han sido prohibidas pero que se siguen utilizando de manera pues de alguna manera oculta como ahora algunos otros que están presentes y que es muy difícil erradicar porque hay intereses económicos muy importantes de las empresas fabricantes pero también de los productores agrícolas que utilizando este tipo de 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 plaguicidas o este tipo de insumos pues tienen resultados económicos muy buenos porque tienen buenas producciones pero no miden el efecto que tienen los consumidores los fertilizantes químicos y los controles biológicos perdón los controles químicos de las plagas pues están asociados obviamente con las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera los siguientes esto ha venido alterando de manera muy importante los sistemas ecosistemas los sistemas ecológicos afectando fuertemente a los insectos afectando fuertemente a la a la a la fauna que normalmente habita en determinadas zonas pero también desde luego a la a la sociedad a las gentes a las personas que habitan en esas regiones y que son de alguna manera las víctimas o son las víctimas de toda esta situación que estás generando se viene traduciendo en el cambio climático que estamos experimentando el problema también de de que vivimos actualmente es que es muy difícil sustituir a los fertilizantes y a los controles químicos pero la situación que también nos afecta mucho pues es la la presencia de de conflictos bélicos que están dando en el mundo y que de alguna manera está obligando a los productores a los agricultores a echar mano de otras alternativas que no sea la utilización de estos agroquímicos que provienen de las regiones que están siendo afectadas por los conflictos bélicos en ese sentido pues esto significa una coyuntura importante para quienes somos simpatizantes o practicamos este tipo de actividades de buscar recuperar la producción de fertilizantes orgánicos a partir de los residuos que encontramos en la naturaleza y obviamente también los controles biológicos hace ratito nos platicaban de la buena experiencia de biochar que si no es necesariamente digamos resultado de regresar al pasado si es de aprovechar las oportunidades que nos está dando la naturaleza y a partir de la investigación y del trabajo bueno estamos encontrando fórmulas importantes para incrementar la productividad en el campo la siguiente por favor la agricultura sustentable pues es una opción de producción de alimentos y ahora y en el futuro ya que es uno de los recursos más importantes de este proceso es el suelo el mismo tiempo fortalece la salud del mismo y del medio ambiente en general y obviamente beneficia a los trabajadores del campo a todos los organismos que viven en el campo y a los consumidores de los alimentos que se producen en el campo las soluciones pues son regresar retornar hacer investigación y a trabajar con las alternativas que nos ofrece la propia naturaleza aprovechando los recursos que la naturaleza deja como residuos como excedentes para transformarnos y para poder volvernos a incorporar al suelo de una generando un círculo virtuoso como lo estamos tratando de hacer nosotros hay una serie de organismos presentes en la naturaleza que con un poco de trabajo de investigación pues pueden ser utilizados para la nutrición y para el control biológico como son los hongos y que pueden paulatinamente ir sustituyendo a los agroquímicos cómo mejoramos o cómo se mejoraban antes los suelos orgánicos los suelos bueno pues con el uso de las compostas de los residuos animales de vestir el musgo de turba de desperdicios de alimentos biosólidos desperdicios de mesa restos de poda que ahora estamos utilizando de manera importante en muchas regiones del país quienes son los productores digamos orgánicos o estamos buscando eso es importantísimo y muy impactante ver cómo hay un gran número de productores en la mayor parte de las entidades del país que se están transformando en orgánicos y que buena parte de los insumos que están utilizando son preparados por ellos mismos a partir de utilizar este tipo de elementos haciendo sus compostas intentando reciclar las cuestiones que tienen a la mano y me parece que aquí habría que promover la organización de este tipo de gente y el gobierno tendría que impulsar políticas públicas para capacitarlos y que puedan aprovechar esos recursos los fertilizantes orgánicos proporcionan como ya lo decíamos los nutrientes necesarios para su desarrollo al mismo tiempo mejoran la calidad del suelo y ayudan a conseguir un entorno microbiológico óptimo y natural ayudan a mejorar la producción agrícola a conseguir mayores cosechas sin dañar en ningún momento el medio ambiente y siguiendo directrices totalmente respetuosas del suelo de la naturaleza y desarrollo sustentable qué significan qué ventajas tenemos utilizando este tipo de insumos orgánicos y sustentables bueno permiten el aprovechamiento de los residuos orgánicos mejoran la productividad de los cultivos consumen menos energía para la producción mejoran el entorno donde se utilizan mejoran la estructura de los suelos sustituyen los fertilizantes químicos por lo que no dañan el medio ambiente y este es seguramente el factor más importante la experiencia que nosotros tenemos es a partir de que nosotros somos productores somos una familia de productores y tenemos una pequeña granja de trucha arcoiris que ahora probablemente tengamos que cerrar por los problemas que se están manifestando por la pasta de agua pero tenemos más de 30 a 40 años de seda orgánicos y empezamos a utilizar los residuos de la trucha en lugar de tirarlos a la basura o de tirarlos al caño o de compostearlos los empezamos a procesar empezamos a hacer investigación con un grupo de investigadores de la Universidad Michoacana del Instituto de Investigaciones Bioquímicas que nos ayudaron a encontrar una serie de fórmulas para aprovecharlos de manera más eficiente y empezamos a hacer un proceso de hidrolizado en frío que es en palabras muy llanas hacer una especie de pozole en un reactor grande en una olla muy grande y extraer de manera enzimática los nutrientes que tienen los residuos aprovecharlos sacarlos limpiarlos a través de centrífugas y de equipos un poco sofisticados y luego pues envasarlos y aprovecharlos para la nutrición de los árboles incorporándolos en el riego y esto pues lo hemos ido desarrollando y lo hemos ido mejorando y hemos establecido una pequeña empresa industrial que comercializa nuestros productos en un sector importante del estado de Michoacán sobre todo entre productores de cultivos de ciclo corto porque se manifiesta muy rápido la digamos el beneficio de la de la nutrición en las plantas en las hortalizas en las berries en las fresas en cultivos de ciclo corto la siguiente de hecho lo interesante de un proceso de esta naturaleza es que este tipo de fertilizantes que estamos haciendo nosotros con los residuos de la acuacultura se pueden hacer con los residuos de cualquier tipo de peces que hay en el mar de la pesca los residuos son muy abundantes vamos a las playas vamos a las zonas pesqueras y encontramos con que haya zonas de tiradero de residuos que huelen muy mal que donde esto no se aproveche entonces hay un gran potencial para transformar todo esto en nutrientes fertilizantes orgánicos pero no solamente esto lo podemos hacer con los residuos de la pesca o de la acuacultura sino lo podemos hacer con cualquier tipo de residuos en una de las calamidades que se viven en muchas regiones agrícolas rurales en el país y que seguramente muchos de ustedes conocen son la presencia de los rastros en donde tiran al arroyo que pasa cerca de los residuos donde contaminan el agua y donde generan una serie de problemas de carácter sanitario para la población además de contaminar el medio ambiente y todos estos recursos se utilizan de manera adecuada pues obviamente podríamos hacer de ellos un círculo virtuoso para utilizarlos como fertilizantes entonces tenemos que hacer un poco de investigación ahí nosotros estamos a la orden de quien tenga interés en poder cultivar en este sentido transmitirles nuestra experiencia y ver que podemos contribuir al comercio el siguiente bueno pues aquí un poco la importancia de la de la de la economía circular debemos de estar reciclando todos estos residuos para generar una una digamos circuito virtuoso en lugar de estar generando problemas en la naturaleza siguiente este es más o menos la el proceso que nosotros seguimos en nuestra planta hidrólisis simátricas efectuación evaporación reconstrucción reconstrucción envasado y análisis del producto al despegarlo al mercado siguiente estas son fotos de nuestra planta que es una planta pequeña pero es una planta eficiente y muy interesante esta es una experiencia muy rica que hemos tenido siguiente y aquí hay algunas de las características de los beneficios estimula el crecimiento vegetal y radicular estimula la población en cuajado incrementa el tamaño y la calidad de los frutos es sustentable y amigable con el medio ambiente algunas pruebas que hicimos en su momento para acreditar la calidad y la eficiencia de nuestro producto ante la Secretaría de Agricultura y en todos los casos tanto el tamaño de la fruta como el volumen de producción son sustancialmente más importantes grandes cuando se utiliza un producto como el nuestro en contra de cuando no se utiliza aquí están mencionados algunos de los cultivos donde hemos utilizado arándano aguacate caña de azúcar mango nánchez sanzamora y la tabla del contenido nutricional de los aminoácidos y los minerales esto pues puede ser no muy impresionante desde el punto de vista por ejemplo de la presencia de nitrógeno pero tiene otra serie de características que no tienen otros tipos de agroquímicos y que son sumamente interesantes y que han hecho que este producto cada vez sea más aceptable por los productores berries todo este tipo de cultivos aquí hablamos un poquito de cómo está la situación en el mundo de la presencia de los productos orgánicos en Europa en España en Francia en Italia adelante la situación en México lo que está las hectáreas están sembradas del producto aproximadamente las huertas orgánicas de aguacate que hay en Michoacán y de otro tipo de cultivos el potencial es enorme en la medida en que vayamos atiéndonos conscientes del beneficio que significa consumir productos que no tienen residuos químicos pues vamos obviamente a incrementar la demanda esta es la presentación de nuestros productos los presentamos en 20 litros 5 litros en un litro estamos trabajando una presentación para jardines que son muy atractivos clientes y pues nada más darles las gracias a ustedes aquí están los datos de nuestra empresa que tenga interés les pido que vean la página web que es www.productosevacontradial.com y ahí pueden encontrar mucha información y estamos a sus órdenes para poder trabajar con ustedes o para ofrecerles nuestro producto muchas gracias Muchísimas gracias tenemos una constancia para ti es una constancia de participación a nombre de Agro Productos Eva permíteme leerla dice Agro Productos Eva Agro Productos Eva por su participación como ponente en el discurso de economía circular con el caso de éxito Agro Productos Eva la economía circular de la agricultura producción, fertilizantes, orgánicos a partir de residuos agrícolas Muchísimas gracias Estamos recontinuando nuestro último caso de éxito es un caso de éxito no por ser el último es menos importante pero creo que es uno de los que más han gustado a lo largo de las ponencias que yo he presenciado y es el caso de Copeta Razú nos acompaña Jimmy Porras Barrante es el licenciado de salud ambiental por la Universidad de Costa Rica cuenta con un máster en innovación y emprendimiento y también en un máster de administración con énfasis en sostenibilidad actualmente cuenta con ocho años de trayectoria como gerente y condenador de investigación desarrollo y innovación de Copeta Razú empresa de café más importante en Costa Rica en esta cooperativa él ha gestionado diversos proyectos para el desarrollo de nuevos productos a partir de aplicaciones biotecnológicas y el aprovechamiento de los subproductos de café con el foque de bioeconomía y economía así que vuelve y más preámbulo adelante Hola muy buenas tardes saludos desde Costa Rica para toda la gente que sigue este importante simposio de economía circular para nosotros desde Copeta Razú es un gusto pues poder compartir con ustedes en estos espacios y dar a conocer el trabajo de la cooperativa y como en este caso lo titula la charla pues como la economía circular aplicada en la cadena del café pues nos representa una oportunidad para innovar y espero que con esta presentación podamos generar este interés y algunas y dejar algunas inquietudes sobre todo esa es la intención dejar algunas inquietudes para que nos aventuremos en esta en este camino de la innovación a través de el aprovechamiento de residuos y con aplicación de bioeconomía circular este en Copeta Razú nos gusta decir que somos más que café y por eso pues apostamos a diferentes maneras de ver la caficultura comentarles que Copeta Razú es una cooperativa que este año va a cumplir 64 años de fundada en 1960 un 13 de octubre se fundó Copeta Razú por 228 pequeños productores de café que vieron la oportunidad de ser dueños de su proceso de industrialización de café de las exportaciones de café este y así pues llevar desarrollo a una región acá en Costa Rica que se ha convertido en este momento en la región de café más importante del país en su momento la cooperativa pues podía beneficiar 6.000 quintales o 6.000 sacos de café y se dedicaba 100% al café el día de hoy tenemos más de 4.800 asociados y pues ya no procesamos esos 6.000 quintales de café eso nos llega fácilmente en un día pico de cosecha que normalmente es el 31 de diciembre o el primero de enero de cada año podemos recibir fácilmente esos 6.000 quintales en un solo día este y ya no nos dedicamos solamente al café el café sigue siendo la actividad más importante de Copetarrasú pero el 40% de sus ingresos también vienen este aportados por otras actividades comerciales entonces este no nos quedamos solo en esta parte del café y pues nos hemos también puesto el propósito o la visión de convertirnos en líderes en innovación en la actividad cafetalera y también en la excelencia en la gestión de los productos y servicios que ofrecemos y para esto vemos la innovación desde este tres enfoques uno las aplicaciones biotecnológicas en esta charla no me voy a enfocar mucho en esa parte pero tenemos todo un desarrollo de bioproductos bioinsumos y demás de aplicación agrícola este que representan pues una muy buena oportunidad para nosotros y para los productores de café y productores de otros cultivos acá en el país como una alternativa para la reducción de carga química y encontrar opciones que permitan recuperar los suelos y demás por otro lado el aprovechamiento de los subproductos del café el café como tal nos ofrece una gran cantidad de oportunidades a través del aprovechamiento de los subproductos y esto claramente tiene que ir ligado con un enfoque de sostenibilidad que es transversal en todo lo que nosotros realizamos en Copa Tarrasú no dejamos de lado los objetivos de desarrollo sostenible entendemos que hay una agenda global que busca reducir el impacto ambiental que generamos que busca también impactar desde el punto de vista del desarrollo económico y el desarrollo social y pues acá nosotros pues atendemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible sin embargo nos hemos enfocado como en estos cuatro que ven en pantalla que es donde consideramos que tenemos pues mayor mayor impacto por ejemplo el número dos de hambre cero trabajo decente que es el número ocho producción y consumo responsable es el número doce y acción por el clima el cultivo del café es uno de los cultivos más vulnerables ante los efectos del cambio climático pues ahí también tenemos que trabajar y por eso pues buscamos que la innovación y la tecnología estén en pro de una agricultura sostenible y por eso pues desde la cooperativa desde el año 2011 pues apostamos por desarrollar e implementar un departamento de investigación y desarrollo para buscar diferentes alternativas de cómo podemos aprovechar este todo ese potencial que nos ofrece el café y así pues buscar soluciones innovadoras que aporten como tal a la caficultura y que nos permitan agregar valor este uno de los principios que tenemos nosotros es que debemos crear valor y ese valor este tiene que impactar de manera positiva este a las comunidades a nuestros asociados al ambiente como tal y bueno les decía que el fruto del café tiene mucho que ofrecer cuando nosotros vemos la composición de la fruta de café y nos vamos a lo que nosotros estamos aprovechando para este tener el grano que vamos a tostar ese grano que se exporta como materia prima o que luego tostamos y molemos y lo ponemos en un empaque representa aproximadamente entre el 16 y el 20% de todo el fruto del café ¿qué pasa con ese 80% restante? ¿qué podemos hacer con eso? nosotros en la cooperativa cada cosecha de café cada año generamos 30.000 toneladas de pulpa de café generamos 17 millones de litros de jugo de pulpa porque esa pulpa pasa por un proceso industrial donde utilizamos agua y este sale con un alto contenido de humedad luego ese café pasa un proceso de secado y hay que alistar ese café luego para exportarlo eso representa 2.700 toneladas de cascarilla que también tiene su potencial de uso y el café como tal tiene una capa de musílago que nosotros le llamamos miel de café acá que representa 9.875 toneladas cada cosecha entonces ¿qué podemos hacer con eso? si no hacemos un manejo adecuado se nos puede convertir en un problema ambiental pero si vemos todo el potencial que tienen se nos pueden convertir en un montón de oportunidades para desarrollar nuevos productos y generar valor debemos así promover una cultura de producción sostenible a través del aprovechamiento y manejo adecuado de estos subproductos de café y aprovechar al máximo el fruto del café porque insisto el fruto del café tiene mucho mucho que ofrecer y acá les voy a comentar de algunos ejemplos tradicionalmente ¿qué es lo que nosotros vemos? tenemos el café oro o el grano que vamos a tostar y ese café oro lo podemos convertir en café tostado lo podemos llevar a una cafetería y venderlo como una tacita de café como un cappuccino un mocachino podemos vender las famosas cápsulas de café que se preparan en las casas en algunos casos podemos utilizar ese café y utilizarlo como un ingrediente por ejemplo para la producción de cerveza pero también podemos generar extractos de café extractos de café verde extractos de café tostado o extractos como tal de la fruta completa del café y eso pues tiene una serie de aplicaciones en diferentes industrias como la industria cosmética y la industria farmacéutica por ejemplo por otro lado tenemos los subproductos del café tenemos el musílago el musílago es rico en pectinas las pectinas tienen aplicación en la industria alimentaria por ejemplo en la industria farmacéutica del musílago también podemos elaborar por ejemplo saborizantes podemos transformar el musílago en un fertilizante podemos utilizar compuestos flavonoides que están en el musílago para desarrollar cosméticos o pegantes para diferentes industrias la pulpa del café como tal la podemos convertir en una harina de consumo humano y aplicarla en panificación en cereales incluso hemos hecho algunas pruebas agregándola como ingrediente para la formulación de cerveza podemos generar abono orgánico fertilizantes orgánicos podemos utilizar la pulpa como un sustrato para la producción de hongos comestibles la pulpa de café también se puede utilizar como un alimento animal generar infusiones como un tipo té a través del aprovechamiento de la pulpa el jugo como tal lo podemos fermentar y generar procesos de destilación donde obtenemos etanol o alcoholes para aplicación en bebidas incluso nos puede funcionar como biocombustible y demás la cascarilla que es otro de los subproductos también lo podemos convertir en harina y también la cascarilla como tal la podemos utilizar como masa en los procesos de secado entonces en este esquema pues se muestra todo ese potencial como tal que tiene que tiene el fruto del café y aquí faltan pues varias varias cosas adicionales que se pueden que se pueden hacer algunas cosas que ya nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de economía circular por ejemplo aprovechar la pulpa de café para generar compost esas 30 mil toneladas de pulpa que nosotros procesamos cerca del 95% se transforman en un fertilizante orgánico que regresa a las fincas de nuestros asociados entonces ahí fomentamos ese reciclaje de nutrientes esa captura de carbono como tal en los suelos también generamos harina de pulpa de café un producto alto en fibra alto en proteína libre de gluten rico en hierro en antioxidantes y también hemos hecho y desarrollado prototipos para bebidas a partir de alcohol destilado de la pulpa de café como tal aquí me quiero centrar en este proyecto de compostaje de la pulpa de café porque nosotros hemos venido trabajando desde hace ya unos 10 años aproximadamente en la cooperativa con la medición de la huella de carbón y eso nace a través del proyecto Nama Café en ese proyecto nosotros delimitamos nuestro proceso industrial solamente el proceso industrial de la cooperativa para procesar el café y ahí determinamos que el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero se concentran en la pulpa entonces si queremos generar una reducción de emisiones en nuestra planta industrial pues la pulpa de café es donde debemos enfocarnos y ahí empezamos a trabajar todos los temas de compostaje para encontrar metodologías que nos permitieran generar un compost de muy buena calidad pero también un compost que redujera sus emisiones ahí logramos procesar en este momento el 100% de la pulpa paralelo a la cosecha tenemos un compost este grado intermedio que todavía es capaz de mejorar y a partir de ese compost también ya hemos desarrollado otros productos que ya se comercializan también dentro de la cooperativa y ahí les presento este producto ecofértil el ecofértil es una órgano enmienda lo llamamos así órgano enmienda es como un producto intermedio y lo esperamos convertir en un fertilizante organomineral la intención con este producto es poder reducir el uso de fertilizantes nitrogenados en nuestras fincas y también así tener un impacto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero el ecofértil básicamente lo que nos aporta son nutrientes para el cultivo y aporta materia orgánica ¿qué es el ecofértil? es la matriz orgánica que está compuesta por la pulpa de café y nosotros adicionamos algunos minerales que de acuerdo a los análisis de suelo y a las características de los suelos que tenemos en nuestra región determinamos cuáles eran los minerales que se requerían adicionar a este producto entonces tenemos un producto que está diseñado de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros agricultores en la región cafetalera de los santos acá en costa rica también pues tenemos un proyecto donde cerca de 11.000 metros cúbicos que representan unos 185.000 sacos de abono orgánico se devuelven a las fincas de cerca de 1.900 asociados de la cooperativa eso nos permite mejorar la estructura de los suelos y capturar carbono como tal y esto complementado con la aplicación de bioinsumos por ejemplo que también nosotros fabricamos pues nos ayuda a ir mejorando y recuperando poco a poco los suelos en la región esa es una ilustración de uno de nuestros campos de compostaje en la cooperativa nosotros tenemos destinados cerca de 6 hectáreas para realizar este proceso y este proceso se realiza como les digo paralelo en la cosecha la cosecha de café para la cooperativa arranca aproximadamente 15 de agosto y va finalizando 15 de marzo del año del año siguiente son más o menos unos 6 6 meses que tarda la cosecha y bueno el café también nos permite a través de el aprovechamiento de estos subproductos diversificar la oferta de productos que ofrece la cooperativa no quedarnos únicamente en la exportación como tal de materias primas recordemos que el café es un commodity y depende de un precio que fija la bolsa de Nueva York se pagan algunos diferenciales de acuerdo al origen y calidad pero seguimos dependiendo de un precio que fija la bolsa y pues también tenemos que buscar cómo diversificar la oferta de productos cómo salirnos un poco de ese esquema y aprovechar por ejemplo compuestos nutricionales y antioxidantes que tiene el café como tal y los subproductos del café y que ya en el mercado son altamente cotizados y a través de este aprovechamiento de estas innovaciones que podemos generar cómo vamos a obtener nuevos ingresos que beneficien a los asociados y asociadas de la cooperativa eso para nosotros es muy importante y acá hay un ejemplo de algunos de los proyectos que por ejemplo en este caso son productos nutracéuticos a partir del café del grano sin tostar que normalmente lo conocemos como café verde un producto que es rico en antioxidantes que activa el metabolismo tenemos el café integral también que es la fruta completa del café que nos permite aprovechar todo ese poder antioxidante que está concentrado en todas las partes del café hemos desarrollado bebidas también esta es una bebida que se llama Cafit la lanzamos recientemente hace unos tres meses acá en Costa Rica es una bebida energizante natural rica en antioxidantes elaborada a partir de la cáscara de café y café tostado es una bebida carbonatada que ya está disponible en el mercado y pues hemos también desarrollado productos como la delipulpa que es alimento para ganado cáscara de café para infusiones y la harina de pulpa de café y mucha investigación también para tener prototipos de bebidas funcionales energéticas siropes y bebidas fermentadas que se pueden aplicar en el arte del barismo en una cafetería los licores a partir de la pulpa de café combinaciones de café tostado con café integral buscando aprovechar pues todos los compuestos que tiene el café cómo mejorar también a través de estos compuestos la salud del consumidor extractos de café verde café tostado café integral aprovechando pues ahí todo todo el fruto completo del café productos cosméticos hemos desarrollado cremas a partir de extractos de pulpa de café cremas con extractos de café verde y demás y algo en lo que estamos entrando recientemente es la investigación para obtención de biomateriales aprovechando las fibras que tiene la pulpa los contenidos los altos contenidos de lignina por ejemplo que tiene la pulpa y así también ir identificando oportunidades para la obtención de biomateriales que nos permitan en el futuro pues también ir agregando valor a través del aprovechamiento de estos subproductos del café actualmente como cooperativa hemos generado 10 productos que ya están desarrollados en el mercado tenemos más de 12 prototipos esperando pues ahí en la puerta como decimos estamos acá para encontrar las oportunidades que nos lleven al desarrollo o al lanzamiento como tal de estos productos y tenemos más de 40 investigaciones propias tesis pasantías de estudiantes y publicaciones científicas nos apoyamos mucho con las alianzas estratégicas que tenemos con universidades acá en el país también con universidades fuera del país hemos trabajado bastante para desarrollar investigación aplicada que nos permita encontrar estas oportunidades de innovación y para ir cerrando como reflexiones a esta charla invertir en proyectos de economía circular considero nos permite solucionar retos y visualizar oportunidades para potenciar el negocio de café en los diferentes eslabones de la cadena la economía circular como tal nos permite agregar valor a nuestro producto y diferenciarnos en mercados competitivos es muy importante que si deseamos invertir en economía circular y en proyectos relacionados a la economía circular esto debe estar muy claro en la estrategia a largo plazo de la empresa en la estrategia que tengamos como organización porque los resultados en estos casos a veces no son de corto plazo a veces hay que esperar que pase el tiempo y debemos también trabajar un poquito la tolerancia al fracaso a veces a veces hacemos una investigación el resultado tal vez no es el esperado pero si ese resultado nos indica mira por este camino no tienes que seguir gira el enfoque y busca otra oportunidad un proyecto de economía circular debe estar sí o sí basado en resolver una necesidad puntual ya sea de nuestra organización en este caso como cooperativa de nuestros asociados o como cualquier empresa debe resolver una necesidad de un cliente actual o potencial entonces que nuestros proyectos de economía circular también estén ligados de alguna manera con los mercados con alguna necesidad que conecte y nos permita también ahí emprender y generar nuevos productos y negocios se requiere del apoyo gubernamental y de una institucionalidad robusta que apoye e impulse la innovación a partir de la economía circular y este es necesario una mayor inversión en investigación y desarrollo que apoye estos proyectos basados en economía circular ya que cuando le dejamos esa carga únicamente a las empresas este es una carga este bastante pesada y que a veces este pues cuesta un poco justificar dadas las necesidades que en algún momento viven este los en nuestro caso como cooperativa viven nuestros asociados verdad y pues los recursos hay que dirigirlos a atender pues esas esas necesidades sin embargo la inversión en investigación y desarrollo es vital si queremos este generar innovación si queremos generar proyectos basados en economía circular o en bioeconomía con esto cierro mi charla espero que haya sido de su agrado y pues ahí les queda mi contacto para cualquier consulta muy amables saludos muchísimas gracias jimmy muchísimas gracias a todos los gracias de el que nos han hecho a través de las redes sociales o que nos han hecho llegar de manera personal vamos a hacerlas llegar a cada uno de los ponentes con la promesa de regresarles las respuestas al correo que nos hayan proporcionado así también déjeme comentarle que las presentaciones bueno todo el evento lo van a poder continuar viendo las veces que quieran en la página de facebook de ICA México y también en la página del simposio internacional de economía circular no me queda más que agradecer a todos y antes de cerrar el evento voy a darle la palabra a la doctora Laura Vega quien es secretaria particular del director general que nos va a hacer el favor de concluir este evento adelante y de hoy creo que es un evento que ha pues sido muy importante este simposio internacional de economía circular da la muestra de que se pueden unir de diferentes ámbitos y sobre todo que también se muestran estos casos de éxito que tendríamos que transformar como ejemplo agradecer de manera muy especial al doctor Diego Montenegro que es representante de México de ICA y también a la doctora María Cristina Cortina Durán que es la presidenta de la educación creo que estas participaciones son muy importantes así mismo de reconocer a los organizadores a los estudiantes y a los investigadores que están dando cuenta de que este tema tiene para mucho y sobre todo a los expositores que también han hecho una labor y un reconocimiento muy especial debido a que bueno se han estado pues nos han estado ofreciendo productos que sin duda tienen alta calidad así mismo también tenemos que mencionar que este evento ha sido transmitido de manera virtual de manera presencial se contó con 200 asistentes y de manera virtual con 300 creo que es un número muy importante que da la muestra de los interés que tiene este tema estos participantes que se han conectado de manera virtual son participantes de Europa de África y bueno obviamente de América y bueno pues sin embargo pues todas estas participaciones dan muestra que en todos los países se puede llevar y se puede estar manejando este importante tema también tenemos que reconocer que el posgrado de economía los profesores y los estudiantes principalmente esta línea de investigación que es bioeconomía ya nos dieron una reseña al inicio del simposio esta línea ha tomado gran importancia y sobre todo porque está llevando a cabo estos eventos dar cuenta de que las investigaciones se pueden llevar en estos temas es un esfuerzo también para los estudiantes quienes han mostrado interés y sobre todo han dado resultados de los que tienen las investigaciones también tenemos que reconocer a la dirección de vinculación por el apoyo y a la dirección general por este apoyo y la logística para tener este evento que se llevara a buen fin y bueno pues eso sería todo y bueno pues sobre todo darles las gracias y en nombre del doctor Antonio Villanueva Jiménez quien es el director general que está interesado en estos temas y sobre todo pues que da estas facilidades tenemos que reconocer que estos eventos si antes estaban muy encasillados aquí fueron de manera presencial ahora podemos tener la transmisión en otros países y sobre todo dar a conocer los resultados a nivel internacional pues muchas gracias y también vamos por concluido este simposio muchas gracias a todas y todos y bueno cordialmente invitados a los siguientes eventos que no creo que sea el primer felicidades a todas buenas tardes gracias 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 Gracias.